Música Vamos a empezar entonces con el caso de los gobiernos militares Vamos a hablar entonces de los gobiernos militares para tener también ahí su característica Bien chicos, vamos a empezar entonces con los gobiernos que hoy nos reúnen A ver, vamos a hablar hoy día del ochenio de las Fuerzas Armadas Vinculados también a un tal Manuel Apolinario Dría Y también los gobiernos vinculados a un tal Juan Velasco Alvarado Y otro señor también llamado Francisco Morales Bermúdez Bien, a ver chicos, vamos a comenzar Y vamos a ver acá qué es lo que se puede mencionar teniendo estos temas O sea, qué buscamos con estos temas, obviamente aparte del examen de admisión Y responder adecuadamente También habría que ver cuáles son los objetivos de este tema que vamos a tratar A ver chicos, vamos a comenzar entonces con los objetivos Miren, miren, estas serían fotos de aquella época Por ejemplo, acá vamos a hablar, ¿no? De, dice, analizar el objetivo del ochenio en facilitar la explotación de los recursos naturales Claro, Manuel Apolinario Dría, ¿de qué manera repercute en el Perú? ¿Y qué es lo que hace, no? Para que, digamoslo así, Estados Unidos comience a controlar recursos Entonces acá vamos a hablar cómo el ochenio de Manuel Odrio asegura el capital norteamericano Y por acá también tendríamos otro punto Identificar las implicancias del modelo reformista y del contrarreformista de las fuerzas armadas Eso también acá vamos a comentar cómo se puede también establecer ¿No? Entonces acá vamos a hablar también de los militares y su carácter también que se puede observar A ver, un poquito quería, a ver, vamos a ver si sale el audio A un ratito vamos a, para empezar con Odria quería compartirles un video Ojalá que se escuche, a ver, a ver, a ver, por acá está A ver, acá vamos a colocar, a ver, ojalá que se escuche A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por acá está Aquí está, este de acá A ver, a ver, me dicen si se escucha, a ver, para poder también establecer ¿Se escucha? ¿Se escucha, muchachos, algo? Ahora vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por acá hay uno Ya, aquí está Ahora sí, ¿no? El arqueólogo Julio César Tello Sí, ¿se escucha? Ahora sí, ¿no? Bustamante y Rivero promulga ley de las 200 millas marinas Ya, ahora sí, a ver Un rato, acá vamos a ver algo de lo que es, cómo salió Odria Y vamos a ver también cómo Odria entra, ¿no? y qué cosas hace, ¿ya? Chicos, atentos, porque de acá vamos a partir con el tema, ¿ya? Entonces vamos a compartir ya pantalla completa Y listo Fallece un peruano ilustre El arqueólogo Julio César Tello Bustamante y Rivero promulga ley de las 200 millas marinas El 4 de abril de 1949 Se crea la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN En el Perú de 1948 la situación era más que incierta Protestas populares a causa del desabastecimiento Se suman las marchas de estudiantes y sindicatos El ejército y los sectores oligárquicos presionaban para que se tomen acciones drásticas contra el APRA Que gozaba del apoyo popular En febrero del 48 Bustamante elige un gabinete militar Y acusa al APRA de preparar un complot Los apristas optan una vez más por la rebelión En la mañana del 3 de octubre de 1948 Algunos oficiales del ejército Junto con la marinería del Callao Se sublevan asaltando barcos de guerra E intentan tomar el castillo del Real Felipe Tras un corto pero sangriento combate La revuelta fue controlada a las 4 de la tarde Se dice que hay un centenar de subversivos muertos Los líderes apristas negaron cualquier vínculo con el movimiento Haya de la Torre pasó a la clandestinidad Y en 1949 se refugiaría en la Embajada de Colombia El ejército exigió al presidente mano dura contra el APRA Pero Bustamante se negó rotundamente Entonces los militares y la oligarquía le retiraron su confianza El Perú vivía un clima de inestabilidad política Con una inflación galopante Y las protestas a la orden del día El 27 de octubre de 1948 Estalla en Arequipa la revolución restauradora Liderada por el general Manuel A. Odría El nuevo gobierno de Odría Juramenta el 3 de noviembre Como diría el poeta Martín Adán Todo había vuelto a la normalidad Y el Perú lucía un nuevo presidente militar Y también su primera medalla de oro Conseguida por el tirador Edwin Vázquez En las olimpiadas de Londres En el estadio nacional Terrible homenaje a la delegación Y luego impone Mirallas de oro Edwin Vázquez El campeón panamericano de tiro Que representó al Perú en las cursas deportivas Ya A ver chicos En esa parte De lo que estamos viendo Bueno ¿Qué es lo que podríamos decir? Esa es la Digámoslo así La entrada de De señor Y vamos a ver otro Bueno Ahorita vamos a seguir compartiendo Vamos a detener un poco acá Ya Entonces lo que decía En esa parte Lo que decía En esa parte Era de que Ya vamos a compartir esto Ya Entonces lo que decía Era de que En ese video se ve El caso de cómo Odría entra al poder ¿No? Odría entra al poder A partir entonces De la presencia De problemas ¿No? Si has visto el video ¿Quiénes son los que estaban haciendo luchas? No sé si viste ese video Si lo captaste ¿Quiénes son los que estaban haciendo luchas? El APRA Claro El APRA El APRA entonces Comenzó a Reclamar Reclamar Mayormente Al anterior presidente Que era pues José Luis Bustamante Rivero No sé si ya Bueno Supongo que sí Han hecho los gobiernos De la primavera democrática Chicos ¿Te acuerdas del gobierno De la primavera democrática? Eh José Luis Bustamante Rivero Entró con un grupo Llamado El Fredena ¿Sí o no? Ahora el Fredena Tenía el apoyo Del APRA Pero había una especie De pacto entre ellos El APRA decía Bustamante Yo te doy los votos Pero tú también garantizas Que nosotros Vamos a tener beneficios En tu gobierno ¿Y qué hizo Bustamante? No cumplió lo que él había prometido No lo había cumplido Entonces ¿Qué hicieron los sapristas? Comenzaron a movilizar su gente ¿Y dónde tenía apoyo popular El APRA? En estudiantes ¿Dónde más? En campesinos ¿Dónde más? En fuerzas armadas Y en las fuerzas armadas Tenía apoyo En los militares Y en especial La marina Comenzó a Prácticamente Vincularse A las luchas De los sapristas Y reclamaron Hicieron huelgas En el Callao Incluso el video dice Tomaron el cuartel Real Felipe ¿Y qué hicieron los sapristas? Como que dijeron Nosotros no hemos hecho eso No Se lavaron las manos Como poncios pilatos Y dijeron Que ellos no tienen que ver Nada con la protesta De los marinos Pero es cierto Que sí había vínculos Entre ellos Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Bustamante? Los grupos de poder Dijeron Bustamante Ni un minuto más En el poder ¿Por qué? Porque tú no puedes Controlar el sector aprista Que está moviendo a su gente ¿Y qué pasó con Bustamante? Antes que lo saquen Firmó su destitución Partió a Buenos Aires Y se quedó por un tiempo ahí ¿Y quién lo va a reemplazar? ¿Quién estaría asumiendo El lugar dejado Por Bustamante Rivero? ¿Quién? 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 Claro Estaría Este señor de acá Te presento A Manuel Apolinario Odría Manuel Apolinario Odría Sí muchachos Sí muchachos Él estaría Reemplazando A José Luis Bustamante Rivero ¿Quién era Manuel Apolinario Odría? ¿Tú sabías que él En la época De José Luis Bustamante Rivero Fue su ministro? ¿Sabías eso chicos? Fue su ministro Y Manuel Apolinario Odría Fue militar De Tarma Sí jóvenes Fue de Tarma Él entonces Estudió en la escuela Militar De Chorrillos Ahí estudió Manuel Apolinario Odría Odría También participó En las guerras Por ejemplo La guerra con el Ecuador ¿Te acuerdas chicos? En 1942 El Perú se enfrentó En el Ecuador Odría también estuvo ahí Peleando Va a tener El respaldo De sectores Que ya quieren Otra vez Volver a gobernar En el Perú Y hay un sector Social Que en la época De Bustamante Rivero Como Que no tenía Todo el poder Consigo ¿A quién me estoy Refiriendo? Al sector De la oligarquía Agroexportadora ¿Alguien recuerda Que era oligarquía? Joven Señorita ¿Recuerdas Que era oligarquía? Que era oligarquía Alguien Alguien me puede dar El concepto De lo que significa La palabra Oligarquía Terratenientes Ya Si Viven de la tierra Que más Que más Que más Clase social Alta Correcto Gobierno 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 de pocas Familias Claro Obvio Gobierno de pocas Familias Claro Grupos Que dominan Claro Podríamos armar En función a lo que me dices El concepto así Grupos de clase alta Grupos que dominan El gobierno Compuesto por Un reducido Grupo de familia Eso serían Los oligarcas Y los oligarcas ¿Qué hacen chicos? Vuelven al poder Si es el momento Para volver Y ellos Apoyarían a Odría Por eso Hablar de Odría Del ochenio Es hablar Muchachos De los oligarcas Los oligarcas Van a entrar Al poder A partir del 48 Del 48 Al 56 Ellos van a gobernar Entonces Si hablamos Del ochenio ¿Qué idea Podríamos dar? Mira 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 Aquí está La idea Mira ¿Quién sería Odría? ¿Qué tendría Por acá? A ver Él sería Odría Conócelo Esta es una foto Que lo saqué Del baúl De los recuerdos De mi abuelito Mi abuelito Me prestó la foto Para enseñarles a ustedes Ahí está Odría Ahí está Odría Y la gente También que lo respalda Bueno Ochenio Obviamente Viene del término Ocho años Quiere decir Que él gobernó Ocho años Por eso se llama así Ochenio Porque él gobernó Ocho años En este periodo Si muchachos Ahí estaría Entonces Claro Mi abuelito Lo conservó bien Por eso que le pude Tomar la fotito Para que ustedes También lo vean Ahí está Entonces ¿Qué diríamos Del ochenio De Manuel Apolinario Odría ¿Qué es? Aquí es la respuesta Dice Periodo Dictatorial A cargo De militares Conservadores A favor De la oligarquía Agroexportadora Chicos Si me ayudas ¿Qué significa Dictadura? ¿De dónde viene La palabra Dictatorial? ¿Alguien me puede decir ¿Qué significa Dictadura? Gobierno Sin democracia Ya ¿Qué más? Autoritario Claro, claro, claro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser Un gobierno dictatorial? Gobierno pleno Controla todos los poderes Poder ejecutivo Legislativo y judicial Todo, todos los poderes ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es una dictadura? Por ejemplo dice Profe Maduro No es dictador Entonces ¿Por qué diríamos Que el gobierno De Maduro Es dictador? No sé ¿Qué tiene Maduro? Pero decirle Que su gobierno Es dictador Antidemocrático Claro, rompe las leyes ¿Qué más? ¿Qué más? Se reelige Bueno, también Y también Hay algo más La dictadura También implica Chicos ¿Sabes qué? Represión Jóvenes ¿Qué reprimir? ¿Qué represión? Represión ¿Qué represión? Esto también sería Por ejemplo Reprimir Es lo que hicieron Hace dos semanas Los de Los policías Con los que marchaban Allí en el centro de Lima Ese reprimir Atacar Callar A los protestantes Atacarlos A los protestantes Y este señor Este señor Odría Fue recontra Represor Atacó a la gente Es más En su gobierno Comenzaron A llegar Algunas cosas Que hasta ahora Se usa Para Atacar A los protestantes Chicos ¿Alguna vez Esto has visto Que la policía Utiliza Aparte de bombas Lactimógenas No lo vi que usaron En la marcha Que fue hace dos semanas No lo vi que usaron No sé si has visto Un carro Que arroja Agua No sé si has visto Un carrito Así Que arroja Agua A los protestantes ¿Alguien sabe Cómo se llamaba Eso? No No es cisterna No No es cisterna Es un carro Policial Que lleva Una mangarita Que arroja Agua A los protestantes Aquí en el Perú Eso se llama Rochabus No sé Si alguna vez Has visto Un Rochabus Claro Entonces ¿Sabías tú Que tan represivo Pero tan represivo Sería O diría Que eso Se empezó a usar Desde su gobierno Si chicos Entonces Eso también es Una dictadura Un gobierno Violento Un gobierno Antidemocrático Un gobierno Represivo Un gobierno Que concentra Todos los poderes Un gobierno Que tiene todo eso Y en favor De la oligarquía Agroexportadora Chicos Si él Favorece La oligarquía Agroexportadora Dime Los oligarcas ¿De qué viven? ¿De qué viven Los oligarcas? ¿Se dedican A qué cosas Para poder Tener ingresos? ¿De qué Obtienen ingresos Los agroexportadores? ¿De productos Como cuáles? ¿El azúcar? ¿Sí o no? El azúcar La caña de azúcar El algodón También Entonces Muchachos Eso sería El ochenio Un gobierno Dictador Un gobierno De los oligarcas Un gobierno Que también Se relaciona A los Estados Unidos ¿Nada? Ese sería Entonces El ochenio De Manuel Apolinario Odría Chicos Acá a los costados De Manuel Apolinario Odría También estaban Personas Que lo van A respaldar Empresarios Oligarcas Que van a estar Con este señor Periódicos Que también Odría Va a controlar Así pues Muchachos Él Estaría Representando Mira Un poquito Viendo un plano Antes del ochenio ¿Qué cosas pasaba En el Perú? Antes del ochenio Estaba Chicos La primavera Democrática Si chicos La primavera Democrática Creo que ya lo han hecho Han hecho ¿No jóvenes? El tema Primavera Democrática Supongo que sí Ahí está Prado Ugarteche Y ahí está Bustamante Rivero Claro Por ahí dice Profe Se habla de diarios Que también Habían diarios Mermeleros Si jóvenes Acá Habían diarios Que también Hablaban Bien del ochenio Es más Había un señor Que era un director De un diario Muy importante Que representaba A los oligarcas ¿Sabes acá Qué diario Hablaba de los oligarcas Y por eso Respaldó el ochenio? Ese diario Se llama No, no es el Mercurio Ese diario Que respaldaba A los oligarcas Y que hablaba Bien del ochenio Se llamaba No, no es el comercio No, no Se llama La prensa Así se llama La prensa No, el trome No existía todavía Chicos No, no existía el trome No existía esos diarios El chino El popular No existía Entonces La prensa Hablaba bien De De Odría Y es que La prensa Era dirigido Por un señor Oligarca Un tal Pedro Pedro Beltrán Sí chicos Pedro Beltrán Apoyaba al ochenio Y él tendría también acá Su presencia Ese es entonces El caso del ochenio Que ahorita lo vamos a A mencionar Bien ¿Qué más chicos? A ver Acá sería también Algunas fotitos Esto también lo saqué Del baúl de los recuerdos De mi abuelito Mira Qué bien De conservado Lo ha tenido mi abuelito Guardado estas fotitos Por ejemplo Acá está La foto Donde se ve Como los militares Respaldados por Odría Ya van a palacio de gobierno Y acá pues chicos Están los militares ¿No? Respaldando al presidente Odría Y acá están algunos También hechos que ocurrieron Ahí está la prensa Mira chicos La prensa Este es el diario Que respaldaba la oligarquía Ahí están los sapristas Que por ser revoltosos Fueron detenidos En el gobierno de Odría Mira Algunos diarios Hablaban de algunos Temas de ese tiempo ¿No? Dice Se detuvo a mil ciento Veintisiete personas Entre marineros y civiles Por la protesta que hicieron Contra el AP O contra el gobernante Bustamante ¿No? Acá dice Se declara fuera de la ley Al partido aprista Sus actividades Son contrarias A la estructura democrática Del país A su seguridad interna Y al orden público No se permitirá Actividad alguna Del referido partido Serán sometidos A la justicia Los dirigentes sapristas Como causantes De movimientos subversivos Chicos Aquel APRA Ya comienza A mostrar Su verdadero rostro ¿Cuál es el rostro Del APRA acá? Acá el APRA Con Víctor Raúl Allá de la torre Ya no era ese APRA Que en los años veinte Decía Sí, luchemos con Estados Unidos Sí, hagamos una revolución Sí, ¿no? Acá ya no Acá el APRA Lo que quiere únicamente es Gobernar Gobernar Entrar a la política Eh, Víctor Raúl Quiere ser presidente Y es más Muchachos Ese Víctor Raúl Allá de la torre De acá Como que un poco Cambia su forma De pensar De antes Joven ¿Qué decía aquí? Acá Víctor Raúl Defendía la democracia El Víctor Raúl De acá Es más Comenzó a hablar Bien de Estados Unidos Te cuento Ve Cuando antes Él no hablaba Bien de Estados Unidos Decía Estados Unidos Controla el Perú Le genera daño Porque se llevan Nuestros recursos Y hay que nacionalizar Todo Pero el Víctor Raúl De acá Ya no es ese Este Víctor Raúl Ya ha cambiado Chicos El Víctor Raúl De acá De los años Cincuenta Es un Víctor Raúl Que habla bien De Estados Unidos Entonces Eso es lo que va a suceder También acá Entonces Las malas gestiones De José Luis Bustamante Y Rivero Los movimientos Del APRA Hacen que los militares Liderados Podría Lo saquen del gobierno Fíjate Así Se va a comenzar A desarrollar esto Eso es lo que Podríamos entonces Comentar Chicos Y a nivel mundial Es decir Fuera del Perú ¿Qué estaba sucediendo? A ver Me ayudas A partir de Cuarenta y cinco ¿Qué cosas El mundo tendría? Eso ya lo han hecho Supongo ¿No? Del cuarenta y cinco ¿Qué se inicia? La guerra fría Y la guerra fría Chicos Tendría dos Súper Hiperpotencias Que se van a enfrentar ¿Cuáles serían Esas dos potencias Que se enfrentan? Los Estados Unidos Y la Unión Soviética Correcto Chicos Bien Has aprendido Muy bien En mi ausencia Estados Unidos Y la URSS Correcto Aitano Claro El águila Que representa A los norteamericanos Y el oso grizzly Que representa A la URSS Ya chicos Entonces Eso pasaba A nivel internacional La guerra fría Pero también Lo que va a ocurrir Dentro de la guerra fría Es por ejemplo La guerra de las Coreas Supongo que tu profesor Te ha explicado De la guerra de Coreas A ver Sigue demostrando Sigue sorprendiéndome ¿Por qué motivo Se dio la guerra de Corea Chicos? A ver muchachos ¿Te acuerdas? ¿Por qué motivo Se dio la guerra de Corea? Porque eso lo han explicado Supongo ¿No? Cuando tocaron el tema En la guerra fría La semana pasada Creo que hablaron de eso Ya por diferencia ideológica ¿Qué más? ¿Por qué otro motivo Se dio la guerra de Corea? Porque Corea del Norte Lo que quería era Que se mantenga La unidad coreana ¿Pero qué quería Corea del Norte? Que si Corea se une Tenga la idea Comunista ¿Y Corea del Sur No va a aceptar eso? ¿Sí o no? ¿Y qué va a pasar Con Corea del Sur? Sentiéndose Amenazada Por Corea del Norte Sintiéndose asediada ¿Qué hace Corea del Sur? ¿Qué hace Corea del Sur? Viendo que Corea del Norte Quiere unirse a ellos Y quiere imponerle al comunismo ¿Qué hace Corea del Sur? Le pide apoyo a su papi ¿Y quién es su papi De Corea del Sur acá? ¿Quién es su protector? Estados Unidos Dice papi, papi Estados Unidos Defiéndeme ve Corea del Norte Me quiere invadir Corea del Norte Quiere influenciar Con el comunismo Yo no quiero Entonces ese fue el motivo ¿Pero qué hizo la UR? La UR también Prácticamente metió su cuchara ahí Y apoyó con armas Claro A Corea del Norte Pero Corea del Norte También iba a ser apoyado Por otro país asiático ¿Quién lo iba a apoyar A Corea del Norte? China China Claro Los chinitos Correcto Los chinos Ellos también Estarían Interesados En apoyar A Corea del Norte Entonces esto Entonces esto Esto es lo que también Va a darse Mientras aquí en el Perú Se da el El Ocheño Dice acá Esta guerra del Asia Generó un breve periodo mundial De aumento De la demanda De materias primas El Perú Aumentó su Su venta de materias Y favoreció las exportaciones Y el ingreso de divisas Al Perú Se ganancias Odría aprovechó la coyuntura Para emprender Una serie de construcciones Que servían de campaña Populista Y de oportunidad De corrupción fiscal Claro El dinero que obtuvo Odría Por vender productos A Corea Fue también Invertido en varias cosas Odría con el dinero Que obtuvo por vender productos A Asia Durante la guerra de Corea Fue usado en educación Fue usado también en cosas Para que él Tenga más apoyo de la gente Todo eso Eso es también algo que ocurre Mientras en el Perú Ocurre el Ocheño ¿Qué más? Bueno En América Latina También se desarrollaban Las dictaduras ¿No? Dictaduras, gobiernos Así como él Por ejemplo En Guatemala Estaba un tal Castillo Rafael Castillo En República Dominicana También había un señor Alberto Trujillo En Nicaragua Augusto Somoza En Colombia Rojas Pinilla Y en Paraguay Alberto Stroessner ¿No? En general esto obviamente No te van a preguntar Pero también Un poco para tener en cuenta algo En toda América Latina También habían gobiernos Parecidos a Odría Dictadores Dictadores Que beneficiaban a Estados Unidos Todo eso Eso es lo que pasa entonces En el terreno internacional Y por otro lado También Estados Unidos Ya comienza a aplicar Ideas ¿No? La doctrina Truman Por ejemplo ¿No? Que apoyaron también A la instalación de gobiernos Dictadores Como el caso De Odría Ya chicos Eso es un poco Para tener en cuenta Que ocurre En otras partes del mundo Mientras acá gobernase Manuel Apolinario Odría A ver A ver te cuento ¿Cómo es que Odría Entra al poder? A ver José Luis Bustamante Y Rivero Como dije Estaba lleno de problemas El principal problema Que va a tener que Afrontar Bustamante Es el APRO El APRO mueve a su gente Estudiantes Que están protestando Militares No Varios Entonces Bustamante No sabe que hacer Y hay una crisis fuerte Entonces los militares Desde Arequipa Deciden ya mejor Ponerle Un par Al gobierno De Bustamante Quiero decir Que dicen Bustamante Mejor ya no gobiernes Y Bustamante Y Rivero Viendo que ya Hay problemas Y viendo que No lo puede Solucionar Que hace chicos Firma Su retiro Del gobierno El viendo Que no puede Controlar la situación Se retira Del gobierno Y al retirarse Del gobierno Los militares Ya asumen El poder Pero te comento Algo Estos militares Liderados por Manuela Polinario Odría ¿Sabes desde Donde ya inician Una acción Para sacar del poder A Bustamante? Ellos inician Una acción Desde La ciudad Blanca De Arequipa Si chicos Desde Arequipa Los militares Dirigidos por Odría Piden que Bustamante De un paso Al costado Desde ahí Ellos Los militares Van a Asumir El gobierno A esa acción Donde Manuela Polinario Odría Se subleva Contra el gobierno De Bustamante Y le pide Que renuncie ¿Sabes cómo se llamó? Se llamó La revolución Restauradora De Arequipa Así se llamó La acción Donde Odría Se revela Le da golpe de estado A Bustamante La revolución Restauradora De Arequipa Ahí me vas a ayudar Joven Señorita ¿Qué significa Restaurar? ¿Alguna idea? ¿Tú que sabes Palabras? Ustedes que saben palabras ¿Qué significa Restaurar? Políticamente hablando Restaurar Significa Volver O sea Un grupo Que antes ya gobernaba Va a volver Claro Traer algo Que se fue Te pregunto Entonces ¿Qué grupo Va a volver Que antes ya Tuvo presencia En los gobiernos Peruanos? Ya Militares Ya Los militares Pero ¿Qué otro grupo Va a volver Que antes Tuvo gobiernos En el Perú? No El APRA No El APRA Más bien Acá va a ser Perseguido No El APRA No Claro Ya lo menciona Pero hay un joven Los que van Los que van a volver Los que van a volver Y que antes ya estaban gobernando Son los oligarcas Entonces ¿Qué significa Revolución Restauradora del equipa? Simple Significa El retorno De los oligarcas Van a volver A gobernar El Perú Y Manuel Apolinaria Odría Sería su representante ¿Sí muchachos? Entonces A partir de ahí Entra ¿Y qué año es ese Donde Odría Entra al poder Con golpe de estado? Mil novecientos Cuarenta y ocho El ocho Mil novecientos Cuarenta y ocho Ahí empieza Entrar Este señor Odría Y Acompañado También por otras Personas Por ejemplo Hubo un señor Que lo apoyó A Bustamante Y que luego Va a apoyar También a Odría Que es un tal Alejandro Esparta Sañarte Este señor Era la mano derecha De Manuel Apolinaria Odría Ese señor Comenzaba a decir Odría es esto Odría es esto Y Odría obviamente Cumplía O también Hacía la sugerencia De este señor Ah Pero te comento algo En el cuarenta y ocho Odría entra Con golpe de estado Pero él Es declarado presidente Pero no solo Jóvenes No está solo Sino él entra A gobernar Con otros militares Y otro militar Que lo va a acompañar Es un militar Que se llama Eh Zenón Noriega Si chicos Zenón Noriega Y Odría Gobiernan En mil novecientos Cuarenta y ocho Pero su gobierno Solamente dura Dos años Si Del cuarenta y ocho A cincuenta Porque de ahí Se van a dar elecciones Y ese señor Va a participar ahí Bien Muchachos Ahí está Chicos ¿Me entendieron hasta ahí? Chicos ¿Se está entendiendo Esta parte? O hay algo Que no han entendido Para repetir Ustedes saben Los que me conocen Que me gusta Que se entienda bien Si no repito Chicos ¿Se ha entendido? O hay algo Que no les cuadra Que no está Mira Alguien por ahí A ver Dice de Arequipa Ya de Arequipa Como dije Desde Arequipa Los militares Los militares Decidieron Revelarse Contra Bustamante Rivera Así despacio Para que me entiendas Entonces Como Bustamante No sabía controlar Los problemas Que hacían El APRA Los oligarcas Dicen Ese señor Bustamante No nos favorece No nos favorece Entonces ¿Qué hacemos? Como está cometiendo Errores Golpe de estado Hay que sacarlo Y los oligarcas Dicen ya ¿Y quién sería El que le vamos a usar Para que saque a Bustamante? Y nosotros Volvemos a gobernar Y los oligarcas Dicen El militar Odría Él debe ser El que saque A Bustamante Y Odría Con el apoyo De esos oligarcas Desde Arequipa Desde Arequipa Se rebeló Contra Bustamante Dijo Bustamante ¿Sabes qué? Ya no te obedez Desconozco Desconozco tu gobierno Más bien Salte del poder Exigimos tu Renuncia Renuncia Y desde ahí Se gestó ya La salida De Bustamante River Entonces Desde Arequipa Los militares Desobedecieron Al presidente Bustamante Y se le rebelaron Y pidieron Su renuncia Y Bustamante Y Bustamante Como no tenía Apoyo Por ahí El APRA Lo apoyaba Pero ya está En su contra Por eso Que este señor Sale del poder La presión Del APRA De luchar Contra Bustamante Hace que Bustamante Cometa errores No saber Controlar a la gente Y de eso Se aprovechan Los oligarcas Y desde Arequipa Apoyan a Odría Y Odría Desobedece Y le pide la salida A Bustamante Y Bustamante Pues renuncia Porque no tiene Ya respaldo De la gente ¿Qué tal? ¿Me entendieron Jóvenes ahí? ¿Se entendió Esa parte? Los errores De Bustamante Hicieron que Los sapristas Hagan problemas Y como Bustamante No está Capacitado Para controlar Los oligarcas Se aprovecharon De eso Y por eso Los oligarcas Con la excusa De ver Lo mejor Para el Perú Apoyaron A los militares Y desde Arequipa El señor Odría Generó Un desacato Una desobediencia Al gobernante Bustamante Si chicos Ahí ya Este resumen De esa parte Ya Pero hay algo Que también Acá lo voy a mencionar Pero acá En la diapo No lo dice ¿Qué cosa? Mira, mira Apunta si es posible El Ochenio Se dividió En dos etapas Dos etapas Del 48 al 50 Se llama La etapa De la junta militar ¿Cómo es eso? Que Odría Con otros militares Gobernaba En el Perú O sea No era un gobierno Solo de Odría Sino Con otro militar El militar Por ejemplo Que te dije Hace un momento Senón Noriega Pero que pasa Luego del 50 En el 50 Sabes que pasa Elecciones Si chicos Elecciones Y que hace Odría Odría dice Voy a participar Le dice a los demás militares Voy a participar Pero el jurado nacional De elecciones Le dice Si quieres participar Odría Renuncia a ser presidente Porque yo no lo podría hacer Entonces Que hace Odría Odría dice Ya normal Renuncia a ser presidente Del Perú Ya no voy a ser presidente En la junta militar Y dejó de ser presidente ¿Para qué? Para postular a las elecciones Y ser candidato Un caso Para que me entiendan Chicos Más fácil Es como Imagínate Imagínate Zagasti Decide participar En las elecciones Del otro año Del mes de abril Pero para participar Él dice Ya no quiero ser presidente Que otro me reemplace Por mientras Hasta que terminen las elecciones Entonces ¿Qué hace Zagasti? Renuncia a ser presidente Y ahora se presenta Como candidato A las elecciones Y a otro Lo deja que gobierna El Perú ¿Me entiendes ese ejemplo? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes ese ejemplo? ¿Me entiendes? Lo mismo es Odría Odría Abandona ser presidente Por la junta Para presentarse Como candidato Y así en elecciones La gente lo elija Chicos Y esa acción Donde Odría Deja de ser presidente Por la junta Para ser candidato Para ser candidato Simplemente Eso se llama Bajada al llano Repito La acción Donde Odría Dejó de ser presidente Por la junta Para presentarse Como candidato A la selección De la cincuenta Se llama La bajada al llano Eso sería Lo que hace este señor Chicos ¿Me entendieron esa parte? ¿Por qué están preguntando En un examen de admisión? Por eso quiero que me entiendan bien ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Como te dije Es como si Sagasti Renunciaría a ser presidente A otro lo deja en su lugar Y él se presenta como candidato Profi ¿Por qué quiere hacer eso Odría? Porque Odría dice Yo quiero que la gente me elija Porque ya no quiero ser presidente Por golpe de estado Quiero ser presidente Por democracia ¿Sí jóvenes? Y eso De que él renuncia a ser presidente Para ser candidato Se llama Bajada al llano Entonces en el cincuenta Él se presenta como candidato ¿Y sabes qué pasa? Que en el año cincuenta Hay otro Candidato Que se llama Ernesto Montagny Así se llama El otro candidato Que le hace la competencia A Odría Ernesto Montagny ¿Y sabes qué pasó Con Ernesto Montagny? Ernesto Montagny Es apoyado Por ese partido Que ahorita Lo están viendo Como un partido rebelde Que causa problemas Por ejemplo Le causó problemas A Bustamante Y que por eso Los militares entraron Correcto El APRA Y el APRA Apoya al competidor De Odría ¿Y quién es ese señor Competidor? Se llama Ernesto Montagny Ernesto Montagny Él Era el competidor De Odría Era su competencia El APRA Lo ha apoyado Montagny Pero el jurado Nacional de Elecciones Dice El APRA No tiene que apoyar A ningún candidato Porque el APRA Está haciendo problemas Entonces ¿Sabes qué Ernesto Montagny? Si tú tienes El apoyo del APRA Te anulamos Tu candidatura No puedes ser candidato Si tienes el apoyo del APRA No Te anulamos Y eso fue Jóvenes Le anularon La candidatura A Ernesto Montagny Y entonces Si lo anulan A él ¿Quién queda Como único candidato En las elecciones Del 50? ¿Quién? El único Que queda Es Manuel Odría Y obviamente Si él es el único Que queda Como candidato Va a ganar Si o no Ni modo Que pierda Entonces Eso es lo que Va a suceder Él es el único Que queda Y gana El jurado Nacional de Elecciones Y dice Ya Tú eres el presidente Automáticamente ¿No? Él es el único ¿No? Ni modo Que pierda Entonces Así En el año 50 Odría Entra Como presidente Supuestamente Por elecciones Pero el jurado Nacional Lo declaró Ganador automático ¿Ya chicos? Ah Se retiró El otro Como dije No No es que se retiró No es que se retiró La candidatura Chicos Le anularon Y ya te dije ¿Por qué le anularon? Porque se dijo Que ese señor Estaba con el APRA Y al APRA Le prohibieron participar Porque está haciendo problemas ¿No? A Bustamante Pues Comenzaba a hacerle problemas Claro Entonces No te olvides Lo anularon Su candidatura Porque el APRA Lo respaldaba Ah Y algo más Algo más Algo más Algo más Justamente un joven También lo menciona Eso también Lo vamos a A poner acá Lo que pasa Es que en Arequipa En Arequipa Ernesto Montagne Estaba también Chicos Participando En protestas Si El pedía Que los Que los militares Con Odría Hagan las cosas Bien Y que no solamente Favorezcan A ciertos grupos Y Montagne También pedía Que el APRA Participe Entonces El jurado Nacional De elecciones Dice Pero un candidato Para ser presidente No tiene que hacer problemas El candidato Tiene que ser Ejemplo Para los demás Pero Ernesto Montagne No está siendo ejemplo Porque está Haciendo problemas Entonces También Por liderar Protestas En Arequipa Eso también Suma Para que Ernesto Montagne Lo saquen de carrera Y le quiten Su idea De ser candidato Ya muchachos Entonces Por dos motivos Se le anuló La candidatura De Montagne Uno Por tener apoyo Prista Y dos Por estar haciendo Protestas Problemas En la zona De Arequipa Ya chicos Repito Odría Gobierna En dos etapas Mil novecientos Cuarenta y ocho Entró por golpe De estado Le dio a Bustamante Y en el cincuenta Fue elegido Entre comillas Por elecciones ¿No? Por democracia Y bueno Eso es lo que va A suceder En esa parte ¿Ya? Entonces Ahí estaría También ese detalle De Ernesto Montagne Y la anulación De su candidatura Bien muchachos Miren Esta es una foto Mira chicos También esto Lo saqué También del Baúl de los recuerdos De mi abuelito Donde se ve El presidente Reunidos Con sus aliados Mira Ahí están Los oligarcas Ahí está Ernesto Sañarto El que lo apoyaba Pedro Beltrán Que también está Por acá O sea Ese señor Podría Tenía bastante Gente que lo Respaldaba Ahora ¿Y qué hace él Durante su gobierno? Acá están las medidas A ver Economía Decreta tipo de cambio Según oferta y demanda Claro Tipo de cambio Del dólar Chicos En este tiempo Estados Unidos Tiene un gran dominio Del mundo Y el dólar Empieza a cotizarse De manera alta Ya que Estados Unidos Está estable Tiene desarrollo También el gobierno De Odría Podríamos decir Que es un gobierno Liberal Muchachos ¿Qué significa Que en la economía Un país Aplique medidas Liberales? ¿Alguna opinión? ¿Alguna idea? ¿Qué es Economía liberal? ¿Qué propone Una economía liberal? Tú que eres Capo en economía Tú que quieres Estudiar administración Economía Contabilidad Claro La economía liberal Dice que el Estado No intervenga Que los extranjeros Manejen el mercado A su antojo Controlen los recursos A su antojo Y eso es lo que Acá se va a plantear Y Estados Unidos Va a hacer Lo que quiere Dentro del Perú Va a traer Empresas Nuevas Va a comenzar A sacar Reyes Para favorecerlos En fin En fin Varias cosas El cobre Aunque también El cobre Chicos Va a ir Al Asia Como te dije Eso también Va a comenzar A ser Importante Y las ganancias Que Odría Tuvo De estas cosas ¿En qué crees Que lo va a invertir? Muchachos Muchachas ¿En qué crees Que Odría Va a invertir Las ganancias De la venta De estos productos? ¿Ya? ¿En armas? Correcto ¿En qué más crees Que se va a invertir? ¿En obras? Claro En controlar Disturbios También Todo eso Chicos ¿Las obras Para qué sirven? Cuando un alcalde O un presidente Se jacta De hacer obras ¿Para qué lo hace? ¿Para hacer feliz A la gente? Claro No Pero en el fondo Lo que busca Es llamar la atención Y ganarse El respaldo De la gente Y si él hace Algo mal La gente No le diga nada Porque él va a decir Gente Estoy haciendo obras Robo Pero hago obras Eso es Lo que acá Se da a impulsar Este señor Mientras reprimía Atacaba Al que estaba en su contra Inauguraba obras Y varias obras Se van a hacer Varias obras Ahorita vamos a ver Qué obras Lo hicieron En el ochenio ¿Qué más? Para que el Perú Mantenga su estabilidad Económica Se hace ajustes Fiscales Y monetarios Claro Se gasta menos Se reduce El gasto del estado Aunque el dinero De la venta De esto Genera mucho dinero ¿No? La reducción Sería en menor medida Porque hay ganancias Fuertes También para favorecer A los empresarios Extranjeros Emite leyes La ley del petróleo ¿Qué dice la ley del petróleo? La ley del petróleo Dice Que se va a permitir La entrada De más empresas Petroleras Para que se lleven Ese recurso Del Perú Y por ejemplo Ven entrar Empresas como La Sauder Perú La Oxibelco Que también se llevan Los recursos Petroleros Del Perú Chicos Inclusive Para que las Empresas petroleras Sigan extrayendo El petróleo Del Perú Se plantea Reducir Los impuestos Que ellos deben Pagar al estado Eso es lo que plantea La ley del petróleo Reducción de impuestos Generar más Empresas petroleras Todo eso Código de minería Obviamente el cobre Que es el producto Más importante Se va a exportar Porque más Empresas mineras Surgen ¿No? Aparte De las que ya había Se suman otras Empresas mineras La Marcona Mining Company Por ejemplo En la zona del sur La Cerro de Pasco Mining Corporation Que ya se suma También acá ¿No? La ley de electricidad Profe ¿Qué dice la ley De electricidad? Ah ya La ley de electricidad Habla de que Todas las empresas Que inviertan En el Perú Van a tener Energía eléctrica Asegurada Y para eso Se van a utilizar Represas Represas Se van a utilizar Ríos Que generen Electricidad Eso dice La ley de electricidad Asegura la electricidad En todo el territorio Peruano Y eso va a favorecer Mayormente A las empresas Extranjeras Facilidades De los inversionistas Exportadores En pesca Petróleo Todo eso Con estas leyes Se garantiza El dominio De los extranjeros Pero también Muchachos Estados Unidos Para echarle Una ojeada Al Perú Va a mandar Gente Y va a llegar Una misión Para que Se vea Como el Perú Está favoreciendo A los inversionistas Norteamericanos Y sabes Que es lo que Se va a plantear La llegada De una misión Llamada La misión Claim La misión Claim Entonces La misión Claim Que hace Supervisa A las empresas Norteamericanas Y ve Como el estado Peruano Les está beneficiando Eso Hace la misión Claim Favorece A las empresas Norteamericanas Y asegura La dominación De ese país Sobre el Perú Si muchachos Eso es Lo que se hace acá La misión Claim Que más Como te dije Ese Odría Va a hacer pactos Con distintos grupos Y los oligarcas Lo apoyaban Claro Entonces Que debe hacer Odría Si los oligarcas Lo apoyan Debe también favorecerlo Y a señores Que están Con Odría Les va a dar cargos Por ejemplo Su mano derecha Es Pedro Beltrán También Aparte Esparta A señar Y Pedro Beltrán Que era oligarca Que tenía su periódico ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas Que periódico Dirigía Pedro Beltrán ¿Te acuerdas? Y que defendía a Odría Y hablaba buenas cosas De él La prensa Si o no Entonces ¿Qué hace Odría? Le dice Si Beltrán me apoya Yo también Debo favorecerlo Con algo Y sabes Que cargo Le da Pedro Beltrán Lo nombra Director Del BCR Si muchachos Lo nombra Director Del BCR Solamente Porque es su amigo Solamente Porque es el grupo Que lo financia A Odría Porque es Representante De los oligarcas Solamente por eso Alguien me dirá Profe ¿Y Pedro Beltrán Era capacitado Por ese cargo? No No era capacitado Con la justa Se había terminado De estudiar una carrera Solamente Por ser su amigo Te pregunto Chicos ¿Eso hasta ahora Habrá Que una persona De un cargo Solamente Por ser amigo De la gente Poderosa? ¿Qué dices? ¿Habrá eso? ¿O ya se habrá Barrido definitivamente? Si hay Si uno Joven Te digo siempre Cuando Uno tiene un cargo No es porque Sea conocido De alguien No Uno debe Ganar un cargo Por su capacidad ¿Si? Si tú ganas Un cargo Es porque tú Eres capacitado Para tener eso No porque Eres amigo De alguien ¿No? Bueno Esa es mi opinión No sé Si Ustedes son libres De opinar Pero esa es mi opinión Si uno tiene un cargo Es porque se lo ha ganado Con su esfuerzo No es porque Tú seas amigo De alguien Y por eso te nombran ¿No? Bueno Es mi opinión Algunos capaz Están a favor Otros en contra Pero esa es mi opinión Uno debe ganarse Un cargo Por sus méritos Pero acá no ¿No? Pedro Beltrán Simplemente Por ser Representante De los oligarcas Estaría con el cargo Del BCR Y eso pasa hasta ahora ¿No? Por ejemplo He visto algunos Bueno De partidos diversos Que tienen cargos Porque son amigos De la gente poderosa Gente en el BCR También ¿No? Por favorecerse Con un partido Están ahí Bien Esto es lo que pasa En las medidas económicas ¿Qué más muchachos? A ver Medidas políticas A ver A su gobierno Se le llamó La forma de entrar A gobernar Se le llamó La revolución restauradora Esto sería Como se le llamó A la acción Donde Odría Entró al poder ¿No? A ver Si me has escuchado Creo que sí Si me has escuchado En esta parte ¿Por qué se le llamaba Revolución restauradora Al golpe de estado De Odría ¿Te acuerdas? ¿Por qué se le llamaba Revolución restauradora Al golpe de estado De Odría Contra Bustamante? Muchachos A ver Si me captaste La idea Ah ya Claro Claro Sí, sí Ya me has entendido Entonces Claro Acá dicen Porque volvieron A gobernar Los oligarcas El retorno De la oligarquía Correcto señorita Bien, bien Me alegra Me captaste La idea Que quiso exponer Ya entonces A este gobierno Se le denomina Pues la revolución Restauradora ¿No? Porque Odría Restaura A los oligarcas Ah Pero ese señor Odría Para que la gente Lo apoye también Bueno Esto también tiene que ver Con el Con el populismo Que está acá Hizo una frase Chicos ¿Sabes qué frase Hizo Odría Para que la gente Pues también Lo respalde? La frase fue Claro, claro Por ahí ya lo dicen Hechos Y no palabras Esa es la frase De Odría Hechos Y no palabras Chicos Eso ¿Qué significará? Hechos Y no palabras ¿Qué significado Tendría esa frase? Hechos Y no palabras Claro ¿No? Que él en vez de hablar Actúa Hace las cosas Eso es lo que Él quiere decir Él en vez de estar hablando Las cosas lo hace Los hace realidad Entonces la gente Comienza a respaldarlo ¿No? Vamos a ver más cosas también Ahora Este señor Manuel Apolinario Odría Como dije Se rodeaba de gente Que lo apoyaba Zenón Noriega Que era también El que lo apoyó En los primeros años De su gobierno Cuando fue de la Junta Militar Y Esparta Sañarto Pedro Beltrán también Que apoyaron Y asesoraban A las decisiones De Manuel Apolinario Odría Chicos Pero El grupo Que Odría Quedría controlar A como dé lugar ¿Cuál sería? Acá ¿Cuál es el grupo Que Odría Ve que están Haciendo problemas Y que los quiere controlar? A la presión Claro Pero también Hay otro grupo Bueno Que es en menor medida Pero también hace problemas ¿Cuál es? El Partido Comunista Del Perú Sí chicos El Partido Comunista Del Perú El PCP Ah Te comento algo Ah Su historia del PCP El PCP Surgió Del partido Que fundó María Tegui Recordando El tema Onsenio ¿Te acuerdas Que partido Fundó María Tegui? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El Partido Socialista ¿No? Sí Claro El PCP Partido Socialista Del Perú Eso fundó María Tegui Pero María Tegui Se murió En el 30 Y los que estaban En el Partido Socialista Del Perú ¿Sabes qué hicieron? Dijeron Sobre el Partido Socialista Del Perú Vamos a fundar Otro partido ¿Y qué partido Fundaron Sobre el Partido Socialista Del Perú? El Partido Comunista Y ese partido Dicen Algunos Que recibía órdenes ¿Sabes de dónde? ¿De dónde? Del país Que junto a Estados Unidos Es la potencia En este tiempo ¿De qué partido? ¿De qué país Será ese? La URSS ¿No? Claro La URSS Entonces Él Odría No pasa Ni al APRA Ni al Partido Comunista Del Perú Sobre todo al APRA ¿Y qué hace para Tenerlos Fuera de carrera? ¿Qué es lo que hace Para asegurarse Que ellos No le hagan problemas? Que hay una ley Esta ley Mira Conócelo Esta de azulito Ahí está ¿Cómo se llama esa ley? La ley De seguridad Interior De la república Prohíbe la existencia De partidos Entonces el APRA Y el Partido Comunista El Perú No van a poder Hacer sus reuniones Libremente No van a poder Estar ahí Entonces Con esto Los APRA Sobre todo Y comunistas Tampoco Podrán Hacer Huelgas Tampoco Harán Protestas No podrán Reunirse Está prohibido Reunirse ¿Y sabes Qué hacen Con sus líderes De estos partidos? Odría Comienza A contratar Gente Para que Los líderes De esos partidos Sean chequeados Sean perseguidos Y esta gente De los partidos ¿Sabes qué va a hacer? Algunos van a huir Y otros se van a esconder ¿Por eso que Odría Es dictador? Porque persigue a sus opositores Y el líder máximo Del APRA Víctor Raúl Aya de la Torre ¿Sabes qué hace? Como ve que su APRA No puede Hacer sus cosas Que quería ¿Qué hace Víctor Raúl? Claro Huye del Perú Chicos Huye del Perú ¿Y sabes A dónde se fue Víctor Raúl? Viendo que acá No lo dejan Que haga Sus ideas políticas Él se va A Colombia Si chicos Se fue a Colombia Si se fue Con los colombianos Con las colombianas Y Odría Casi tiene problemas Con Colombia Dice que Odría Exigió Que Víctor Raúl Aya de la Torre Sea Traído al Perú Porque Odría Decía Ese Víctor Raúl Tiene Delitos ¿Y delitos de qué? Delitos de sublevación De hacer problemas Y de poner en peligro Gobiernos anteriores Y por eso Se pidió La 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 El retorno De Víctor Raúl Pero Colombia No lo quiso entregar Chicos ¿Y sabes cómo comenzó Su vida De Víctor Raúl? Como vio que Odría Lo perseguía ¿Sabes qué hizo Víctor Raúl? Se fue a la embajada De Colombia En Lima Y ahí pidió Asilo político ¿No te parece Algo conocido? ¿No te parece Algo familiar Con alguien Que también Pertenece a ese partido? ¿No te parece? No sé si tú has escuchado Se parece a Alan ¿Sí o no? Alan García Hizo lo mismo Claro Antes que se suicide Obviamente ¿No? ¿Te acuerdas chicos Que como él ya estaba Acusado ¿Qué hizo? Se fue a una embajada De un país Para que le dé asilo político Pero le negaron El asilo ¿No? A varios creo que se fue Me acuerdo que se fue A la embajada De Uruguay Y Uruguay No le dio El asilo Entonces como última opción Dijo Bueno Si nadie me da asilo Ya pues Caballero Me iré a la otra vida Bueno Aunque algunos dicen Que está vivo ¿No? Se parece ¿No? Víctor Raúl También hizo lo mismo Pero Víctor Raúl Si logró que le dé Asilo político A Colombia Pero te comento algo Acá Víctor Raúl Y Odría No se podrían ver Ni en pintura Odría Aquí Rechaza Al APRA Si Lo odia Al APRA Pero como dice el dicho Del odio al amor Hay un solo paso Y sabes que pasó chicos Luego Pasaron los años Pasaron los años Pasaron los años Y que no adivinas que pasó Odría Se comenzó a acercar A Víctor Raúl Y se volvieron Pinkis jóvenes Pinkis Amigos Si chicos Amigos Y empezaron a formar Pactos entre ellos A formar alianzas Y tanto así Que el APRA Luego Apoyó a Odría Para que sea presidente Y viceversa Y al final De odiarse Víctor Raúl Y Odría Se terminaron Amando Muchachos Formaron pactos Se aliaron Es que esto es Política Pues chicos Tú sabes que la política Cualquier cosa puede pasar Los que dicen Antes algo Que nunca Lo van a hacer Al final Lo hacen Si Por ejemplo Odría Dijo Yo nunca me voy a unir A la APRA Ese Víctor Raúl Es lo peor Que odio en la vida Pero al final Que pasó Se unieron Eso pasa Eso pasa en la política El que puede decir algo Que nunca lo va a hacer Al final lo hace Nomás ve Vizcarra Chicos Vizcarra Por ejemplo Que decía Vizcarra Que no Que yo no voy a participar En la política Que no Que está garantizado Que no voy a estar No me voy a escudar Con un cargo Pero ahora mira Que es lo que ha hecho Mira que ha hecho Ahora Vizcarra Ahora está postulando Al congreso Si o no Cuando él Antes dijo Que nunca iba a postular No lo iba a hacer No muchachos Entonces Eso es lo que hizo Este señor Odría Se terminó uniendo Luego ya Pues luego Luego Acuérdate que acá Si eran enemigos Pero luego ya se unió Con Víctor Raúl ¿No? Bueno Entonces Esa es la ley de seguridad El APA y el Partido Comunista Van a comenzar A ser perseguidos Esto una vez San Marcos lo pregunta También Acá se encarcela Se tortura A los críticos Al gobierno Si muchachos Claro La hipocresía A veces sale ¿No? Eso es lo que va a suceder Entonces La ley de seguridad No olvidarse Afectó al APA Y al Partido Comunista Y a los opositores ¿Qué más chicos? Miren Este también es una fotito De mi abuelito Acá he Usado varias fotitas Muy bonitas Aquí están los Los militares Desfilando Y mostrando su poder Para también Controlar a los Revoltosos Y algo más Para formar A los grupos De De los militares Muchachos Se formó Una institución Que fue importante También A ver Se formó En los militares El CAEM ¿Qué es CAEM? CAEM significa Siglas Significa Centro De altos Estudios Militares CAEM Eso significa CAEM Centro De altos Estudios Militares Ahora ¿Qué es lo que busco? Dice acá Objetivo Profesionalizar Y preparar A los oficiales En defensa nacional Y modernización Pero más que eso ¿Sabes qué pasaba En el CAEM? En el CAEM Reunían A los militares Que más Sobresalía En las promociones Porque el CAEM Era como un grupo De estudio Si chicos Los mejores Los juntaban ahí Es como por ejemplo Imagínate Y pasa también Que Se juntan A los estudiantes Que más Notas sacan De todos Imagínate Un salón virtual Donde solamente Están los estudiantes Que sacan más altas Notas que los demás Es como un grupo Claro Son los más sabios Por decirlo así ¿No? Igualito Es el CAEM El CAEM Reúne a los militares Más sobresalientes ¿Y qué hacen ahí Con esos militares? Los entrenan Les empiezan a enseñar También diversos cursos Economía Filosofía Historia Sociología La cosa es que El militar Que salga del CAEM Salga formado Para no solamente Destacar en lo militar No Sino que ahí Forman a los futuros Presidentes Militares Que gobiernan El Perú Eso busca el CAEM Formar los futuros Presidentes militares Que van a gobernar En el Perú Ya Para que ya Sabiendo todo eso Sepan Qué medidas hacer ¿Sabes qué? Del CAEM Salió Velasco Del CAEM Salió Morales Bermúdez Claro Odría Quería Que el Perú Esté manejado Por más militares Si chicos Ese es el CAEM Es un lugar Donde se reúnen A los mejores militares Para que se formen Y de ahí Puedan también Ya gobernar Más adelante ¿No? Ahí está el CAEM ¿No? Entonces eso es lo que va a suceder En ese caso Aquí está un poco Lo que te dije Chicos Eso es un poco Ya lo que te comenté En las elecciones del 50 Ahí está Lo que te dije Ahí está Mira Dice Odría Bajual Llano Quiere decir Que dejó de ser Presidenta Por un ratito Porque ya era Presidenta Por la junta militar Pero renunció Para postular A las elecciones ¿No? Es decir Dejó el gobierno A Noriega ¿Sí? Lo dejó Otro militar Para que gobierne por él Convocaron elecciones Pero al final Eliminaron al candidato Montagny Y declararon vencedor a Odría ¿Sí? De esa manera Odría dijo He sido elegido por el pueblo Pero no No Al final el jurado nacional Automáticamente Lo nombró Presidente ¿No? Muchos apristas Izquierdistas Demócratas Periodistas Fueron perseguidos Algunos viajaron A Chile Argentina Y Colombia ¿No? Perseguidos por el Ochenio De Manuel Apolinario Odría Bien En lo Social En lo Popular ¿Qué es lo que va a hacer El gobierno de Odría? En el gobierno de Odría Se van a invertir En los comedores Populares Para atender Las necesidades De la gente De bajos recursos Y de esa manera Digan que Odría Está haciendo las cosas bien ¿No? Entonces más comedores Populares Se van a comenzar a abrir ¿Qué más? Se va a crear La ley del seguro social Del empleado Para que la gente Que trabaja Tenga un seguro Si se accidenta O se enferma Con eso pueda curarse Eso también Se va a comenzar A desarrollar ¿No? La ayuda a la gente De clases bajas Va a ser constante Y también sucede algo Que en ese tiempo Muchachos La gente De provincias Comienza a migrar En varios grupos A Lima Sí Vaya gente De provincia Comienza a llegar A Lima Te pregunto Muchachos ¿Por qué la gente Provinciana En grupos En varios Vienen a Lima? ¿Por qué la gente Provinciana Vendrá a Lima? Claro Para salir adelante Saben que Lima Hay más oportunidades De trabajo Saben que Lima Hay más oportunidades De educación ¿Por eso Que van a venir acá? Porque saben que Lima Es diferente A las provincias Tiene más Desarrollo Pero también Se menciona Que en provincias Se dio una explosión Demográfica ¿Qué es eso? Que en provincias Habían familias Numerosas Familias de once Doce Trece hijos Muchos Entonces los papás No estaban capacitados Para mantenerlos A todos ¿Y qué pasó Muchachos? Las familias numerosas Deciden a sus hijos Mejor que trabajen Y la mayoría dijeron En Lima Podemos conseguir Ese trabajo Y comenzaron a venir También por eso Porque había bastantes Familias En provincias La cosa es que Cuando la gente viene Se da cuenta chicos Que en el centro de Lima Que era donde La gente vivía más No hay espacios Para que vivan Para que hagan sus casas ¿Y sabes qué hicieron Esa gente de provincias? Como vieron Que en el centro de Lima No hay casas para vivir Comenzaron a invadir ¡Claro! Comenzaron a invadir Los cerritos O comenzaron a invadir Los harinales Sí chicos Los cerritos Comienzan a tener casitas Y la gente Comienza a vivir ahí Por ejemplo En los cerritos De la Victoria Del Agustino Comienzan a surgir Viviendas Chicos ¿Alguien conoce El Cerro San Cosme? En la Victoria ¿No? No sé si alguna vez Has ido a la parada Capaz ahí Un día ha sido No sé si has visto Que alrededor de la parada Hay varios cerritos Que tienen casas Ahí comienzan a aparecer eso Gente vive en los cerros Pero también hay gente Que comienza a habitar Zonas de llano Y comienzan a surgir Zonas como San Juan Del Urigancho ¿Alguien vive por ahí? San Juan del Urigancho Claro Canto Grande Por ejemplo O también aparecen Distritos como Comas Carabahillo Claro Vitarte Claro Ahí surge ¿No? San Borja no San Borja es de la clase alta Clase media ¿No? Te hablo de distritos Donde hay gente provinciana De clase media para abajo ¿No? La Victoria Comas Carabahillo Vitarte ¿No? Acá en el sur Por ejemplo San Juan de Miraflores Villa María del Triunfo ¿No? Entonces Aparecen eso Y esos lugares Donde vive gente Provinciana Ya sean cerritos O en zonas llanas Como Desiertos Eso se van a llamar Barriadas Claro Puente Piedra Hancón Todos esos lugares Las barriadas Entonces las barriadas Van a ser los lugares Que están A los alrededores Del centro de Lima Esos son las barriadas Son distritos Que están en las periferias De Lima Que están alrededor Del centro de Lima Claro Los conos Claro Lo que hoy llamamos Conos ¿No? O ahora ya no le llaman Conos ¿No? Ahora le llaman Un poco más moderno Le llaman Lima Norte Lima Sur Lima Centro Así le llaman ¿No? Ahora ya no hablan De conos ¿No? Ahora la gente Un poco se ha Pitucado Y ahora más Hablan de Lima ¿No? Lima Norte Lima Sur Para que suene Más bonito ¿No? Ya pero en realidad Son conos Entonces eso es lo que va a pasar ¿Y sabes que va a suceder chicos? Que la gente de provincia Trae sus costumbres Trae sus festividades Trae su pensamiento ¿Y qué pasa? Comienza a juntarse Con las costumbres Que en Lima ya hay Y comienza a darse La famosa fusión Costumbres de provincias Con las costumbres limeñas Y hay un señor Un sociólogo Que se llama José Matosmar Que habla de una palabrita Que acá lo voy a decir Que es la palabrita Cholificación Cholificación ¿Qué es eso profesor? Cholificación 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 significa Que las costumbres provincianas Van a venir a Lima Y la gente Acá también lo va a desarrollar Y se va a juntar Con las costumbres Que Lima tiene Y de ahí De la cholificación Va a surgir Por ejemplo Festividades Fiestas patronales Por ejemplo ¿Tú alguna vez muchacho Señorita Ha sido una fiesta patronal? No sé Una fiesta patronal Claro Cuando se podía ir Obviamente En honor Por ejemplo A la virgen No sé Se me ocurre La virgen del Carmen La virgen de Chapi Las yunzas También Joven Yunzas También Eso viene De la gente De provincias ¿Tú alguna vez Ha sido una yunza? No sé Los que no conocen Capaz alguien no conoce Lo que es una yunza Una yunza Es un árbol Porque le ponen Que le ponen ahí Cositas Valde Una media Una zapatilla ¿No? Claro Eso también comienza A surgir Producto de la migración Claro Y empieza también Chicos A surgir música Que es producto De la fusión Por ejemplo Empieza a surgir Música Vernacular Y música También De moderna ¿No? Por ejemplo Los guainos De la gente De provincia Viene también A Lima Y aparecen cantantes Como por ejemplo Flor Pileña Jigarito De los Andes No sé si se ha escuchado No Wendy Zulca Todavía Ni nacía en ese tiempo No Ya Pero empieza a surgir El guaino Fusionado también Con instrumentos De Lima Y aparece La rica Chicha Chicos ¿Han escuchado Alguna vez Chicha? Pero la buena Chicha No Esa chicha De ahora Chacalón Junior Esas cosas No La chicha Antigua Por ejemplo Ahí están los Chapis ¿No? El grupo Guinda ¿No? Claro En algún momento Claro Algunos capaz No le gusta Pero por ahí Han escuchado Tony Rosado No Ese no es chicha Tony Rosado No es chicha Claro Génesis ¿No? Ahí está la chicharra Que algunos le llaman Entonces Eso Es fusión De Costumbres De provincias Victoria Bueno Ahí está cerca El estadio Del equipo Que ha descendido ¿No? Entonces ahí también Matute En la victoria También La gente De clase media También comienza A vivir Claro Ahora También muchachos Mencionar Lo siguiente Como Odría Era Populista Odría Le gustaba Tener la gente De su lado Comienza A hacer algo Que toda Latinoamérica Ya lo ha hecho ¿Qué cosa? Darle voto A un sector Que aquí Está reclamando Igualdad Y acá Están Ya organizándose ¿Quiénes son? Las mujeres Chicos El primer país Que dio el voto A la mujer ¿Sabes cuál es? Es el Paraguay Ese fue el primer país Que dio el voto A las mujeres El Perú fue Uno de los últimos Que dio el voto A las mujeres Entonces En el gobierno De Odría Las mujeres Van a votar ¿Sí? Ahora Pero Las mujeres Votarían Pero te comento algo Hay requisitos Para votar No todas las mujeres Van a votar ¿Sabes qué requisitos Eran para que las mujeres Voten acá? Primero Que sepa Leer Y escribir ¿Sí? Claro Segundo Estar casada ¿No? Eso también Era otro requisito Estar casada ¿Qué quiere decir profe? ¿Que las mujeres Solteras No votaban? No También ese era Otro requisito Entonces te pregunto Chicos Diciendo todo eso Entonces ¿Todas las mujeres Podían votar? No Claro No Solamente un grupo De mujeres Votaban Eso es entonces Lo que Se puede también Mencionar Entonces El voto A la mujer Solamente Favoreció A un cierto sector De la población Femenina No todas Podían votar Y bueno Acá también Está lo que Mencionábamos La frase Odría decía La democracia No se come Hechos Sino palabras ¿No? Eso sería también Lo que pasó El voto A las mujeres Se tiene ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de Odría? Miren muchachos Odría también Dentro de las obras Que hizo Dentro de las obras Que hizo Comenzó Por ejemplo A ser Acá tendríamos Locales del Estado Por ejemplo Acá tendríamos El Ministerio de Educación Que por cierto Fue fundado En ese tiempo Ministerio de Educación Ahí está Lugares también Donde viva La clase Bajo En la zona Del centro de Lima También se comenzó Dar Y también Se planteó La construcción De muchos Colegios Sí chicos Las grandes unidades Escolares Se crearon En este tiempo ¿Qué son grandes Unidades escolares? Son colegios Que en su infraestructura Es decir En su construcción Tienen el mismo modelo Y que recibe A muchos estudiantes Eso es lo que Odría hizo Varios colegios ¿Y qué colegios Fueron creados En el Ochenio? Capaz alguien Ha estudiado ahí Chicos Hay un colegio Que queda En Surquillo Que creo que Esta es su fachada ¿No? ¿Alguien conoce Un colegio en Surquillo Que tiene esta forma? Fue y Alegría No Bueno Aunque se parece ¿No? Pero este es el colegio Ricardo Palma ¿Alguien conoce La Richie que le dice? Ricardo Palma No de Surquillo O hay otro colegio Que queda en Lince Que es parecido También Al caso De este colegio En Lince Se construye El colegio Que se llama Melitón El Melitón Carvajal ¿No? Y en San Isidro Aparece otro colegio Que se llama El Alfonso Ugarte ¿No? No sé si por ahí Alguien ha estudiado Por ahí Alfonso Ugarte Ricardo Palma Melitón Carvajal El Pedro Labarte El José Granda De San Martín de Porres ¿Alguien ha estudiado? José Granda De San Martín ¿No? Y en fin ¿No? Varios colegios Se encarga de hacer El presidente Odría Chicos Pero Se invirtieron Se invirtieron Ahí En esos colegios Pero solamente En la fachada Solamente En la construcción Pero no se invirtió En lo que verdaderamente Es importante ¿Quiénes? En los profes En los profes No se invirtió Por eso que los profes Como no Tenían beneficios Crearon su sindicato ¿Y qué sindicato Defiende a los profes? No se si alguien sabe El sindicato Que defiende a los profes Se llama SUTEP Sindicato Único De Trabajadores De la Educación Peruana Pero te pregunto Muchachos ¿En qué se debe Invertir más? ¿En la construcción O en los profes? ¿En la construcción De un colegio O en los profes? ¿En quién se debe Invertir más? ¿En los profes? ¿Sí o no? Porque ¿De qué vale Tener un colegio Bien así Lujoso Con paredes así Bien hechas Si el profe No te enseña bien ¿Sí o no? Claro Alguien dice Profe Prefiero mi colegio De calamina A que mi profe Pues Que sea Que enseñe bien Alguien dice eso Prefiero un colegio De calamina Con tal que mi profe Enseñe bien Pero Odría No hace eso Odría más bien Hace que los colegios Sean bien lujosos Pero en los profes No invierte ¿No? Eso es lo que hace Ah También Odría Inaugura El estadio nacional El estadio nacional Fue creado En el gobierno De Leguía Pero el primer Estadio nacional Fue hecho ¿De qué material? Fue hecho Del material De madera Un estadio de madera Pero en el Ochenio Se hizo un estadio De concreto Y Odría Hizo eso ¿No? El estadio nacional Hecho de concreto Y Odría También donó Un Espacio Un terreno A un equipo De fútbol Para que haga Justamente su estadio Ahí ¿No? Es un equipo Que ha descendido Joven ¿No? Que ha descendido ¿No? Ya más o menos Saben de qué estadio Me estoy refiriendo Y a qué equipo Me estoy refiriendo ¿No? Aparte del estadio nacional También donó El terreno Para ser Matute ¿No? Donde jugó Claro El Alejandro Villanueva ¿No? Alguien capaz Ha ido ahí ¿No? Claro Ahí entonces Se va a hacer El futuro estadio De matute ¿No? Que más adelante Ya se va a inaugurar Bueno Alguno dice Profe Aunque esté en segunda Sigo siendo de alianza Bueno Allá tú ¿No? Allá tú Ya entonces Eso sería Lo que va a suceder En el caso De los estadios En el caso De los colegios En el caso De la uni También joven La uni también La uni también ¿Te acuerdas joven Que antes la uni Era de otra manera ¿Te acuerdas? La uni antes ¿Cómo se llamaba? Colegio de ingenieros Claro La escuela de ingenieros ¿No? Pero en 1955 El colegio de ingenieros Era como un instituto Pero en el 55 Se decide que la escuela De ingenieros Ya sea una universidad Y se funda la uni ¿No? La uni Claro Acá los jóvenes No quieren postular Pero por si acaso ¿No? La uni aparece en 1955 Bien Todas estas son las obras Que hace este señor ¿No? Miren Ahí está chicos Justamente el estadio Nacional Ahí está ¿No? Así ya Hecho de concreto El estadio Nacional Claro Y el estadio Nacional Ha sido testigo De varias cosas ¿No? Por ejemplo Recién Ha sido testigo De que Alianza Bajó de categoría ¿No? Ha sido testigo También de la clasificación Al Perú Al mundial ¿No? Chicos Y antes el estadio Nacional Parecía un templo ¿Por qué? Porque la gente Lloraba ¿No? Cada fracaso Que había Cada rato La selección Perdía Ahora Último ¿Qué? Más victorias Se han dado ¿No? Bueno Ese es el estadio Nacional ¿No? Un lugar Que antes Era un templo Pero ahora Ya la gente Al menos ríe ¿No? Algo Bueno Entonces eso es lo que pasó También en esta parte Ahora Ya como cae El gobierno De este señor Entonces Ahí El gobierno De este señor Acaba también Por problemas ¿No? Luego de la guerra De Corea El Perú Ya no sigue Invirtiendo También la gente Se revela Contra el Ochenio ¿Y qué sucede Chicos? Comienzan ya a aparecer políticos Que ya van a cuestionar Al Ochenio Y el Ochenio Al final Va a decidir Mejor acabar su gobierno Y van a haber elecciones ¿No? Van a haber elecciones Y en esas elecciones Aparecerían partidos Por ejemplo Aparece ya En este señor ¿Quién es él? Fernando Elecciones Y en esas elecciones Muchachos En el año Cincuenta y seis ¿Qué va a suceder? Aparece el señor Manuel Prado Ugarteche Que por segunda ocasión Va a ser presidente Del Perú ¿No? Y ya a partir de ahí Empieza el gobierno Que se llama El gobierno De la convivencia ¿No? El gobierno De la convivencia ¿No? Y la convivencia Reemplaza A el ochenio A ver Dicen por acá Belahunde No es de No Fernando Belahunde Terry No es de sendero Fernando Belahunde Terry Es del partido Acción Popular Más bien El que es de sendero Es otro señor Que se llama Vimael Guzmán Que ya más adelante Vamos a hablar de él Ya chicos Muchachos Señoritas ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? El ochenio ¿Se entendió? Ya Entonces resumo Ya Para que quede ya la idea Clara Ya Ochenio Gobriendo de la oligarquía Ochenio Aumenta las exportaciones Por la guerra de Corea Ochenio Se da el voto a la mujer Ochenio Surgen las barriadas ¿No? Que son las costumbres Que se mezclan ¿No? De gente de provincia Con gente de límite Ochenio Surge el KM ¿No? Para formar a los militares Y que ahí ya surjan Los futuros presidentes ¿No? Militares Ochenio También se dio Como mencioné Obras ¿No? Diversas obras Y Ochenio Fue un dictador ¿No? Fue un dictador Porque persiguió A los que estaban En su contra No había libertad De expresión ¿No? Entonces por ahí Estaría lo negativo De Odría ¿No? Pero decir que todo está mal Obviamente no ¿No? Porque ya como dije Con las obras Con las cosas Pero también hay que resaltar Que esas obras O cosas que hace Es para tener al pueblo Tranquilo Para que no se rebele Mientras él Con sus militares Que lo rodean Pueda también hacer Lo que él quiere Que es gobernar Y por eso se quedó Ocho años Por ahí está lo negativo ¿No? La persecución Y será antidemocrático ¿Ya? Eso es lo que podríamos ver En ese caso Chicos ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé Algo que no haya quedado claro Ya para pasar A las fuerzas armadas Al otro gobierno De las fuerzas armadas Porque ya Odría Ya también fue militar ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya? Bien ¿Continuamos entonces? ¿No? ¿No hay problema? ¿Continuamos? Sí Entonces Ah El sindicato De los profesores ¿Sí? A eso se refiere señorita De los profesores El SUTEP SUTEP El SUTEP se llama ¿Ya? El SUTEP SUTEP significa Sindicato Único De Trabajadores De la Educación Peruana SUTEP ¿Ya? Eso es para Defender a los profes Y de esa manera Se ve No invierte en ello ¿No? Solamente hace colegios Todo bonito Pero los profes No están capacitados Tanto para enseñar Hasta ahora pasa eso ¿No? Bien Vamos ahora A otros gobiernos Vamos Vamos ahora A los gobiernos De los setenta En este tiempo Muchachos En el gobierno De los setentas La juventud Reclamaba Sus derechos La gente Luchaba Ser joven En este tiempo Chicos Es ser Es sinónimo De estar en contra De Estados Unidos Si chicos Sabes que En ese tiempo Los jóvenes Mostraban su rebeldía Sabes como Rechazando a Estados Unidos Identificándose Con personas Que lucharon Contra ellos Por ejemplo Identificándose Con el Che Guevara ¿Alguna vez Has escuchado Del Che Guevara? Si O sea Si tu estarías En ese tiempo Si hubieras nacido En ese tiempo Tu te identificarías Con el Che Guevara ¿No? Había varias gente Que se tatuaba La imagen Del Che Guevara En ese tiempo También Comienza Chicos A difundirse Ya el Rock Que viene De Estados Unidos En Inglaterra Empiezan a surgir Grupos que Cuestionan Sus gobiernos Por ejemplo Aquí poco a poco Aparecerían También Grupos Que van a dejar Época Por ejemplo Ya en los 80 más Pero por ahí Te comento Aparecerían grupos Como los prisioneros Por ejemplo ¿Has escuchado De los prisioneros De Chile Por ejemplo ¿Has escuchado El baile De los que sobran? ¿Has escuchado El baile De los que sobran? ¿No? Que en la marcha Yo fui a la marcha Por ejemplo Y no sé si ha sido A la marcha Que hubo última Y los jóvenes Llevaban su radio Y ponían esa música De los prisioneros El baile De los que sobran ¿No? Y eso era porque Cuestionaban también ¿No? El baile De los que sobran Tiene una Un trasfondo Dice que esa es Una especie De rechazo A que los grupos Poderosos No toman en cuenta Al pueblo ¿No? Por eso El baile De los que sobran El pueblo No lo toman en cuenta ¿No? Entonces Todo eso pasaba En este tiempo En este tiempo Chicos Ya comenzaba También Estados Unidos A apoyar Gobiernos Que le garanticen Su dominio Y así aparece Este gobierno Las fuerzas armadas A ver Hablar de este gobierno Es hablar de Juan Velasco Alvarado ¿Sí? No sé si has escuchado De Velasco Hablar también De Francisco Morales Bermúdez Eso es lo que va a ocurrir En estos gobiernos A ver Vamos a Plantear primero Algunas ideas Mira, mira, mira A ver, mira Joven Señorita Miren, miren Por acá En este tiempo Mientras en el Perú Se daban los militares En el mundo Pasaba la guerra fría Y qué pasaba En Estados Unidos Estaba el presidente Nixon No, Nixon Nixon era gobernante Chicos Y sabes Qué pasaba En Estados Unidos También Los jóvenes Se rebelaban En Estados Unidos La población Rechazaba Un hecho Que Estados Unidos Hacían En Oriente Y que los jóvenes De Norteamérica Criticaban Qué cosa La guerra de Vietnam Señorita Joven No sé si habrá Escuchado La vez pasada Creo en guerra fría Han hablado La guerra de Vietnam Chicos Ahí Estados Unidos Sí se pasó Los norteamericanos Hicieron lo que querían Con los vietnamitas Mataron gente Violaron mujeres Mataron niños Y los mismos Jóvenes de Estados Unidos Se rebelaban Por ejemplo Comenzaban Chicos A surgir Grupos Radicales Como los hippies Bueno Radicales En el sentido Que rechazaban La guerra Pero ellos Eran tranquilos No eran de tanto Pelear Radicales En el sentido Que rechazaban La guerra No sé si se escucharon De los hippies La moda hippie Aparecían también Personas Que protestaban ¿No? Me acuerdo Aquí hay una serie No sé si tú La has visto No es de tu tiempo Por ahí capaz La has escuchado Que habla de esos tiempos En Estados Unidos No sé si has visto La serie Los años maravillosos ¿Has escuchado Los años maravillosos? Por ahí algunos Capaz lo han visto Por ejemplo Tú ves los años maravillosos Y tú ves Cómo era Estados Unidos En ese tiempo En los 70 ¿No? Cómo era en los 60 Los años maravillosos Y ahí tú ves Por ejemplo Hay capítulos De los años maravillosos Donde se ve Cómo ahí Un joven Que llamado Kevin Kevin Arnold Ahí relata Cómo en los Estados Unidos Vio la llegada De Neil Armstrong A la luna Y hay un capítulo Que habla de eso Hay otro capítulo También que habla De cómo los norteamericanos Los jóvenes Sobre todo Rechazaban La muerte La muerte de gente En Vietnam Sí Por ejemplo Hay un capítulo Te cuento así rápido Nomás Donde un amigo De Kevin ¿No? Se va a la guerra De Vietnam Y luego retorna Así con Con uniforme militar Y cuando va A ver un partido De fútbol americano Está sentado ahí Y los jóvenes Que están alrededor Le comienzan a Gritar ¡Asesino! ¡Asesino! Y él comienza a mirar Y dice ¡Asesino! ¿A quién le dicen? ¡A ti! ¡Asesino! ¡Asesino de vez! Así le dicen A ese joven Que luchó en Vietnam Que vino de vacaciones A Estados Unidos Dicen ¡Asesino! Tú mata gente En Vietnam ¡Maldito! Y ella no aguanta El bullying Y se pone a llorar Joven Y es así Un capítulo Bien triste Porque él dice Yo no pensé Yo no he matado gente Dicen Y Kevin y su hermano Lo consuelan Y ahí se ve como En el mismo Estados Unidos Se rechaza La gente que está peleando A favor de Estados Unidos Y que está cometiendo Actos negativos En Vietnam Y así ¿no? O sea Eso es lo que va a pasar También en el mundo La guerra de Vietnam Y como en Norteamérica Se ve mal esto También en los 70 Pasa el problema Del petróleo Eso ya lo vamos a ver Otra semana Como pasa la crisis Del petróleo Te cuento algo En los países árabes Que venden petróleo No sé si he escuchado De los árabes Árabe, árabe Por ejemplo ahí Los Estados Unidos También quería petróleo Pero ¿qué hacen los países árabes? Viendo que Estados Unidos Se quiere meter como sea En esa zona ¿Qué hacen los países árabes? No le venden petróleo A Estados Unidos Y a todo el mundo Le restigen la venta de petróleo Y chicos Tú sabes Sin petróleo ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias Trae que no haya petróleo? ¿En qué afecta? Afecta a todos ¿Sí o no? La economía Afecta también A las poblaciones A las industrias ¿Correcto? Todo eso afecta Eso también se dio Y a Velasco También lo afectó Ahorita vamos a ver Cómo Y también en Oriente Se dieron guerras Como la guerra de Yom Kippur Que es una guerra Que ya también se da En Israel Un país que también Estados Unidos Apoyó para que exista en Oriente Y ahí se ve también Cómo los árabes Lo rechazan ¿Ya? Entonces todo esto Pasó mientras en el Perú Gobiernan los militares ¿No? Nixon Crisis del petróleo La guerra de Yom Kippur Y la guerra de Vietnam Bien En el gobierno de los militares Se van a dar dos etapas La etapa reformista Y la etapa contrarreformista Joven señorita Te pregunto ¿Qué es reformista? ¿Qué es una reforma? ¿Alguien me puede decir Que entiende por reforma? Reforma Cambiar Claro Es una etapa Donde se cambia Cosas en el Perú ¿Sí? Se hacen cambios Entonces Leamos lo que dice Esa parte Dice Fase reformista Respaldado Por la burguesía Nacional Militares Progresistas Nacionalistas Claro Acá hay militares Que plantean ciertos cambios Pero Ahí también Mencionar Que estos militares Si Pretenden cambios Es también para buscar Ciertos objetivos ¿No? Por ahí dice ¿No? Frenar Los movimientos Campesinos Y modernizar La economía Hacia un nacionalismo Claro Velasco Sobre todo Desarrolló eso Hacer cosas Para el pueblo Para contentarlos Y evitar Que se rebelen Eso es lo que es La etapa reformista ¿No? Velasco Y sus cambios Para contentar al pueblo Y evitar rebeliones Y luego está Ahí la etapa Contrarreformista En la etapa Contrarreformista Todo lo que hizo Velasco Se va Se va anular Y aquí más Está el señor Francisco Morales Bermúdez Que favorecer Más que todo A los grandes grupos De Estados Unidos Y con eso ya Estados Unidos Va a controlar A su antojo Al Perú ¿Ya? Entonces dos fases Serían Los que acá Se pueden establecer ¿No? Se pueden desarrollar Bien Vayamos entonces A los gobiernos Vayamos al gobierno De Juan Velasco Alvarado Vayamos al gobierno De Juan Velasco Alvarado ¿Me están escuchando? ¿No jóvenes? Jóvenes una pregunta Seguimos O un ratito Quiero un break Les pregunto Nos vamos de largo Hasta las dos Seguimos entonces ¿Sí? O quieren un poquito Ahí de Bueno Seguimos entonces Ya Vamos a seguir entonces Algunos dicen que sí A ver Les parece Tres minutos Ya Tres minutos Ya algo rápido Nomás Ya tres minutitos Ya algo rápido Nomás Ya para que vayan A los servicios Y ya con eso Estén preparados Para lo que es Ya las dos Algo rápido Nomás Ya tres minutitos Algo rápido Nomás Ya Ya muchachos A ver Ya Ya están Listo Si no Ya empezamos Ya Ya chicos Ahora sí Ahora sí Hasta las dos De frente Ya no Ya Bueno Vamos a continuar Entonces Hablando De los gobiernos Y vamos a hablar De un señor Que se llama Juan Velasco Alvarado Te comento algo ¿No? Yo desde Desde niño He escuchado De Velasco Por ejemplo He escuchado En el colegio Pero también He escuchado En mi casa ¿No? Mi tío Bueno Que era de la policía Bueno Falleció Por el COVID También ¿No? Mi tío Me acuerdo Que me hablaba De Me hablaba De Velasco Si chicos Y me acuerdo De él ¿No? Me acuerdo De él Porque él Hablaba Y él era ¿Qué te digo? Hincha de Velasco ¿No? Él me acuerdo Que me decía Me decía Cholo Cholo Me decía Velasco Lo máximo ¿No? Cuando él se enteró Que voy a estudiar historia Dijo ¿No? Si Tu que vas a ser historiador ¿No? Resalta Velasco Me decía ¿No? Y bueno Y como te dije Así Así fue creciendo ¿No? Y él aparte Como Como él es Como somos de Piura ¿No? Mi familia es de allá De Piura Y como Velasco También es de Piura Él decía ¿No? Si Velasco Como buen Piurano ¿No? Ayuda a la gente Decía Entonces Eso se me quedó En la mente ¿No? Pero muchachos Pero conforme Pasaba el tiempo Y ya ingresé A la universidad De estudiar historia Y comencé a hablar Y estudiar Velasco Comencé a ver Que no es tanto así Como me decía mi tío ¿No? Hubieron cosas Que no sabía Pero ya investigando Comencé a ver De otra manera ¿No? El gobierno velasquista Y hablar de Velasco Es hablar de un presidente Que desarrolló Varias cosas ¿No? Por ejemplo Chicos La reforma agraria ¿No? Velasco hizo la reforma agraria Velasco también Empezó a decir Que el Perú Debe ser dominado Por los peruanos Claro Eso Tiene que ver también Con una frase Pero Velasco Debe entender eso Que el Perú Debe controlar Sus recursos Y mostró una posición Que daba La apariencia De rechazar Estados Unidos La apariencia ¿Por qué digo apariencia? Porque en el fondo Vamos a ver Que no es tanto así Ahorita vamos a hablar Más de eso Entonces Velasco Es el que inicia El gobierno De los militares Miren Esta es otra fotito Ahí está Mira De mis antepasados De mis abuelitas Por ejemplo Donde se ve ¿No? Velasco mira Todo un grupo De gente Ahí están Sus guardaespaldas Ahí está la gente También que lo apoya Chicos Así Velasco Iba a los mítines Iba con banderas La gente decía Sí Esta es una revolución Peruana Mira Ahí ponía la cara Por ejemplo De Tuvaga Maru ¿No? De los incas Y Velasco decía Gente Mi gobierno De ustedes Mi gobierno Es revolucional Entonces muchachos Ahí también está ¿No? Establecido En esta parte Velasco Fue el primero Que desarrolló Estos gobiernos Y se le llama A su gobierno La fase reformista Ahora Si vemos Otro detalle ¿Cómo entró Velasco Alvarado Al poder? A ver Te comento algo Antes que Velasco Gobernase ¿Quién estaba En el poder? Fernando Velaúndeter Sí muchachos Él era el presidente Fernando Velaúndeter Fernando Velaúndeter Entró a gobernar De 1963 A 1968 Ahora Velaúndeter Era un presidente Que Si bien es cierto Gobernó De alguna manera Algunos lo elogian Dicen que es un buen presidente O que fue un buen presidente Pero la cosa Es que tuvo problemas ¿Qué problemas sucedían En su gobierno? En provincia Sobre todo En la sierra Y en la selva Comenzaron a surgir grupos Que Empezaban a ser violentos Por ejemplo Chicos En la selva Surgió un grupo En Cusco Surgió un grupo Que se llamó El Mir Sí jóvenes Mir M I R Mir ¿Y qué significa Mir? Movimiento De izquierda Revolucionaria Así se llama Así se Lía el Mir Movimiento de izquierda Revolucionaria El Mir Y ese grupo Comenzó a ser un peligro Para Estados Unidos Porque ese grupo Luchaba con todas sus fuerzas Para que Perú No siga siendo nominado Por Estados Unidos ¿No? Anti norteamericano Ese grupo Aparte Que también habían críticas Y Belaúnde Terry Hizo algo Que prácticamente Fue La entrada Para que los militares Gobiernen ¿Qué cosa? Él Decidió Hacer lo siguiente Sucede Que en el gobierno De Belaúnde Terry Una empresa Norteamericana Que de siglas Es la IPC Que significa La International Petroleum Company La IPC Esa empresa Quería que el Perú Le siga Dando el petróleo De talara Se quería Que se extiende El contrato Chicos Por más años Y quería Que el Estado Peruano Le permita Que la IPC Se quede En el Perú Más tiempo Más tiempo Entonces Belaúnde Con sus representantes Entre ellos Hubo un señor Que en ese tiempo Era joven Joven Que también Estuvo involucrado Y que más adelante Gobernó El Perú Es un señor Que gran parte De su vida La pasó En Estados Unidos Inclusive Físicamente Parecía más gringo Que de acá No 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 es Toledo No es Toledo Es un señor Que fue formado En Estados Unidos Con pensamiento Norteamericano Y fue el ministro De economía De Belaúnde Y que ahora Lo vemos Que nos gobernó Pero dejó Una desgracia De ahí ya Lo reemplazó El señor Este ¿Cómo se llama? Vizcarra ¿De quién estará Hablando? De PPK ¿Sí o no? PPK Pedro Pablo Kuchinsky Era el ministro De economía De ese señor Belaúnde ¿Y qué pasó Joven? Lo que va a pasar Es esto Que este señor PPK Y Belaúnde También Comenzaron A firmar Acuerdos Con la IPC Para que la IPC Se siga quedando En el Perú Y se firmó Una especie De contrato Que se le llamó El acta De talara Chicos Y en ese tiempo Los contratos Eran físicos ¿Cómo físicos? Quiere decir En hojas Así como Folderes Con varias hojas Así se firmaban Los contratos No había Como ahora Que tú puedes guardar Tu documento En tu computadora No había eso Todo era físico Con las hojas Y en ese Folio Que es como folder Había una página Que tenía Las deudas Que va a pagar La IPC Al gobierno Peruano Si es que quiere Quedarse más tiempo Llevándose el petróleo Del Perú Del Perú Y sabes En qué página Estaba ese contrato De las deudas Claro En la página No Página 21 No Página 11 En la página 11 Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba chicos Los números De la deuda Que debía pagar La IPC Si se quiere quedar Más tiempo Está yendo el petróleo Del Perú Y sabes Qué pasó Sospechosamente Esa página Desapareció Entonces la gente Estaba buscando la página Y no encontraban La página 11 Alguien Lo había arrancado Y qué hacen Los ministros Entre ellos PPK Dicen Bueno Si no está La página 11 No sabemos Cuánto debe La IPC Y uno de sus ministros Debe la 11 Dice Si no hay página No hay deuda Entonces como que Da a entender Que por el solo hecho De que desapareció La página 11 Se le va a perdonar La deuda A la IPC Y la IPC No va a pagar Ni un centavo Por seguir llevándose El petróleo Del Perú A pesar de las deudas Que tenía Si chicos Eso Se comenzó A Pensar Que no hay hoja No hay página No hay deuda Y ahí estuvieron Varios involucrados Entre ese El señor PPK Entonces Los grupos Que se enteraron De eso A través de periódicos Por ejemplo Estaba el caretas Y otros periódicos Más revistas Inclusive Comenzaron a decir ¿Cómo es posible Que este gobierno Entreguen nuestros recursos Gratis A los norteamericanos? No lo podemos Prometir Entonces Bajo esa excusa Bajo ese pretexto Los militares Dieron golpe de estado Si muchachos Dieron golpe de estado La pérdida De la página 11 Hizo que los militares Se subleven Se rebelen Contra Fernando Velaúndeter Y ahí El comando conjunto De las fuerzas armadas Va a entrar A gobernar El Perú Y ahí El que lo va a dirigir Sería pues Juan Velasco Alvarado Profe Pero el pretexto Es algo aparente Es una excusa Para sacar a alguien Pero profesor En sí ¿Cuál sería El verdadero motivo Que los militares Tuvieron Para sacar a Velaúndeter? El verdadero motivo Es este Que Velaúndeter No controlaba A los grupos Guerrilleros Gente armada Que estaba luchando Con Estados Unidos Entre ellos el MIR No los controlaba Además Velaúndeter No tenía la economía Peruana tranquila Estaba también En inflación Y a la gente poderosa No le convenía Que él siga gobernando Además Como él no Hace cosas Para el pueblo El pueblo se revela A cada rato Y Fernando Velaúndeter Pues no puede O no quiere Controlar a ellos No sabe Qué hacer con ellos Por eso Que los militares Optan por sacarlo Del gobierno Y el 9 de octubre De 1968 A las 3 de la tarde Con 15 minutos Y 25 segundos Velasco Alvarado Toma palacio De gobierno Muchachos Te imaginas Los tanques Los soldados Se ponen afuera Del palacio De gobierno Y un altavoz Anuncia El golpe de estado Y entre ellos Los militares Con altavoz Le dicen Velaúndeter Sal de palacio No mereces ser presidente Tú has puesto En peligro La dignidad peruana No tenemos No tenemos que Respetarte Más tu cargo Huye Sal Sal del gobierno No te queremos Y dice que ese día Velaúndeter Asustado con su familia ¿Qué hizo? Agarró sus cosas Y salió de palacio Derechito Al aeropuerto Internacional Jorge Chávez Para pedir Un asilo político Y huir del Perú Y al final ¿Quién le dio Asilo político A Fernando Velaúndeter ¿Y qué país? La Argentina La Argentina Le dio ese asilo Y él fue Y se fue Ahí Y este señor Velasco Alvarado Quedó como presidente Del Perú Cuando él quedó Como presidente Dijo Gente Ahora Empieza el gobierno Revolucionario De las fuerzas armadas A partir de ahora Yo los voy a apoyar A todos Y la gente Comenzó también A darle su respaldo Y lo primero Que anunció Velasco Alvarado Es esto Dijo Ahora Todas las empresas Que Estados Unidos O los extranjeros Tengan en el Perú Van a pasar A ser propiedad Del Estado Peruano He dicho Y la gente Que vivía en ese tiempo Se comenzó a mirar Dijeron Que Que eso Vas a hacer ¿Vas a hacer Velasco? Todas las empresas Extranjeras Lo vas a poner En nombre del Estado Perúano Sí Voy a hacer eso Ya estamos cansados De tanto enteguismo Entonces la gente Que rechazaba A los militares Empezó a dudar Y dijeron Este militar Es diferente Este militar Es diferente ¿Y qué empezaron a hacer? Comenzaron a apoyarlo Gente de izquierda Gente que rechaza A los gobiernos militares Comenzó a dudar Y comenzó a apoyar a Velasco Entonces Velasco anunció eso ¿No? Pero Por ahí me pregunta Profe ¿Y eso podía hacerlo Velasco? De que Lo podía hacer Sí Pero ¿Sabes qué? Autores afirman Que eso Fue con el permiso De Estados Unidos A ver ¿Cómo? Como profesor Alguien me dice A ver ¿Cómo? Lo que pasa es que Estados Unidos Estaba viendo que el Perú Era un lugar Donde la gente Cada rato hacía problemas Luchaba y luchaba Con las guerrillas Que te digo Que se formaron En el gobierno de Belahunde Como el MIR Y lo que quiere Estados Unidos Es que Entre un gobierno Acá en el Perú Que aparente Que aparente Que está A favor del pueblo Que aparente Para que el pueblo Se tranquilice Y ya no siga apoyando A las guerrillas Y así los poderosos Y la gente Alíada de Estados Unidos Se sienta segura En el Perú Y sigue invirtiendo No sé si me entiendes Esa idea O sea Eso es lo que se buscó Ubicar gobiernos militares Que aparenten Luchar contra Estados Unidos Pero que en el fondo Lo estén defendiendo Llegan cosas Para controlar al pueblo Y el pueblo Y el pueblo No se rebele Eso es lo que Velasco va a desarrollar Y Velasco ¿Qué es lo que Va a plantear? Para tener más apoyo De la gente Del pueblo Velasco va a lanzar Un plan Que va a hacer En su gobierno ¿Y cómo se llama Ese plan Que Habla Velasco? Habla del plan Inca El plan Inca Es el plan Que anuncia Velasco Que va a hacer Cuando sea Y dirige el Perú Y dicen acá Lo siguiente Que el plan Inca Estaba inspirado Estaba Obedeciendo A una organización Que viene De Estados Unidos De ahí está La prueba Para decir Que Velasco Hizo cosas Para garantizar El dominio Norteamericano ¿Cuál? Que el plan Inca Estuvo en función A una institución De Norteamérica Que se llama La CEPAL CEPAL C-E-P-A-L CEPAL 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 Debe hacer O sea Ahí está La prueba Como Velasco Estaría Como que Al fondo Beneficiando A Norteamérica ¿No? Haciendo todo Lo que diga Estados Unidos Ahí estaría La prueba ¿No? Y a partir De ahí Chicos Con el plan Inca Que obedece La CEPAL 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 ¿Qué medidas Por ejemplo Va a ser Velasco Lo primero Lo primero Lo primero Lo primero Que hizo Es esto Aparte De nacionalizar La IPC Nacionalizó Otras empresas Acá está Mira Nacionalizó Recursos Naturales Como el Petróleo La IPC Por ejemplo Minas Servicio De electricidad Servicios De agua Todo eso Velasco Comenzó A quitarle A los Inversionistas Extranjeros También Estatizó Empresas Foráneas Antiguas O sea Extranjeras Antiguas Como por ejemplo Había una empresa Muy antigua Que viene Desde el siglo XIX En el Perú Que es de Procedencia inglesa ¿Cuál? La Peruvian Corporation La Peruvian Corporation De Inglaterra Que hizo Velasco Le quitó la empresa A esa Peruvian ¿Y la Peruvian Que controlaba Chicos? La Peruvian Controlaba Ferrocarriles ¿Sí? Controlaba Ferrocarriles ¿Y qué hizo Velasco? Le quitó Los ferrocarriles E hizo Que el Estado Peruano Controle Todo eso ¿No? Entonces Ahí estaría El aspecto Entonces ¿Qué hizo Velasco? Comenzó A controlar Todas las empresas Que Estados Unidos Ya no tiene Interés De Mantener Eso te digo Por lo siguiente Velasco Veía que Estados Unidos Ya no quería invertir En algunas empresas Que tenían El Perú La IPC Era una de ellas ¿Y por qué? Porque Estados Unidos En ese tiempo Tenía gastos Muchos gastos La guerra Con la competencia Con la URSS Le generaba gastos Y como que Estados Unidos Ya no estaba dispuesta A poder mantener Empresas Que le generan gastos ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Les va a vender Prácticamente Al Estado Peruano Y el Estado Peruano Con esas empresas Van a comenzar También a decir Que están Enfrentándose A los norteamericanos Que le están Quitando a los norteamericanos Las empresas Que ellos tienen Pero en realidad No fue así Simplemente Esto fue un negocio Las empresas Las empresas Que no quedaría Estados Unidos El Estado Peruano Lo va a controlar Pero Que Norteamérica Por nada del mundo Le entregó Al Estado Peruano No Por ejemplo ¿Qué empresas? La Oxibelco Por ejemplo O la Sauder Perú Estas empresas Chicos Fueron Tomadas Por Estados Unidos Y Velasco No las nacionalizó No No las nacionalizó O sea Solamente Nacionalizó Velasco A las empresas Que Estados Unidos Ya no quiere invertir En cambio Las que sí Quiere invertir Esas todavía Se mantienen En manos De Estados Unidos ¿No? Y tal La Velco La Oxi La Sauder A comenzar a hacer Velasco También Para Por ahí Generar Cierto Protección A las empresas Peruanas Aplicó Elevar aranceles Para que no exista Tanta competencia Y además Para generar Supuestamente Una modernización Del Perú Estableció Ya Ensambladoras De autos Chicos Habían Por ejemplo Que aquí en el Perú Comienzan a llegar Inversionistas De autos De otros países Por ejemplo ¿Sabes qué? Comienzan a llegar Empresas como La Volkswagen ¿Has escuchado De la marca Volkswagen? No La Lamborghini No La Lamborghini No existía Creo en la Lamborghini La Ford También La Ford La Volkswagen ¿No? Comienzan a llegar Y aquí en el Perú Claro ¿Qué chiste tiene Chicos? Si ya De El extranjero Vienen Las autopartes Solamente Para unirlas O sea ¿Qué chiste Tiene eso? ¿No? Solamente Ensambrar Ni que ensamblar Fuera difícil Si o no La cosa Es que se creen Los objetos Que se hacen Los autos Pero no Acá Venían las autopartes Y lo único Que se hacía acá Unir las partes Y crear ya Los autos O darle forma ¿Y sabes ¿Y sabes dónde Se ensamblaban Autos? Dice que En la zona De Ancón Había una empresa Donde ahí Se ensamblaban ¿No? ¿Y sabes dónde Más se ensamblaban? En la uni También se ensamblaban ¿No? Y se ensamblaban Autos Que ya van a circular También en el Perú Se ensamblaban Camiones Chicos ¿Tú has visto Esos camiones Viejos Esos camiones Que llevan En la tolva Llevan piedra chancada ¿Has visto alguna vez Esos camiones Que llevan En la parte De la tolva Llevan piedra chancada No sé si has visto Ya Esos tipos de camiones Ya el Volvo También Claro La marca Volvo Ya Esos Esos camiones Fueron ensamblados También en el Perú Los viejos Claro ¿No? Los antiguos Esos camiones También que tienen En su tolva Como una tolva De madera No sé si has visto Camiones que tienen Una tolva de madera ¿No? Para llevar ahí también Al ganado No se llevan ahí Productos Ya Esos camiones También O sea Autos Simples Camiones De madera Camiones también De llevar piedra chancada Fueron ensamblados En ese tiempo En el gobierno de Velasco Ahora Cuando Velasco Empezó a controlar Empresas Dijo que su gobierno Es un gobierno Progresista Un gobierno Que está en contra De Estados Unidos Y sabes que hizo El 9 de octubre Cuando nacionalizó Recursos Comenzó a decir Que viene el gobierno Revolucionario De Velasco Y sabes que hizo El 9 de octubre Dijo Gente Como mi gobierno Ya va a ser diferente Yo ya No voy a dejar Que los Estados Unidos Hagan lo que quieren Con nosotros Yo este día El 9 de octubre Lo voy a declarar El día De la dignidad nacional Y gente Si quieren No vayan a trabajar Los declaro Feriado Desde cada 9 de octubre Se celebraba Eso El día De la dignidad Nacional Diciendo que era El día Donde Perú Se enfrentó A Estados Unidos Para defender Nuestros recursos Y ya no dejarnos Someter Por ese país Pero eso fue Simplemente Como te dije Palabras En realidad Simplemente Fue una apariencia Eso es lo primero Que hizo Velasco Controlar recursos De las empresas Que Estados Unidos Ya no va a interesarse Entonces todo eso Es lo que Mira acá están Más fotos Mira Mira estas las fotos Cuando los militares Toman la IPC La IPC Su empresa Quedaba en Talara Acá también está La entrada La IPC Están los militares Y con la bandera peruana Tomando esa empresa Y Velasco Con eso Comenzó a ganar Popularidad Pero algo Que si también Marcó un precedente Importante Es la famosa Reforma Agraria Esto es algo También impactante Algo que Mi tío Me acuerdo Que me contaba La reforma agraria ¿Qué es Reforma Agraria Chicos? La reforma agraria Es Dar terrenos A los campesinos Si Repartir Terrenos A los campesinos Esa es la reforma agraria Bajo el lema La tierra Es Para quien La Trabaja Se comenzó a hacer Estos repartos O también había otro lema Patrón No comerás Más De la pobreza Del campesino Claro Ese lema De la tierra Es para quien La trabaja Surgió de la revolución Mexicana Claro Es una frase Que viene de otro país Sin embargo Se usó Para la reforma agraria La reforma agraria Planteó entregar terrenos A los campesinos Pero Pero no para ¿Qué te digo? No para sacarlos De su pobreza No, no, no No para Hacerlos que tengan Más desarrollo No, no, no Sino que se les dio tierra ¿Para qué? ¿Para qué crees Que Juan Velasco Promovió la reforma Y dio terreno A los campesinos ¿Para qué? Contentarlos Para Mantenerlos quietos Y hacer que los campesinos No sigan rebelándose Como antes lo hacía Porque te comenté Del MIR Un grupo guerrillero Que con armas Se rebeló En contra de Belaunde ¿Y quiénes Integraban el MIR Básicamente? Campesinos Gente de la selva También Entonces La reforma agraria Se hizo Con el objetivo De controlar A los campesinos De hacer que no se rebelen Y de esa manera Los gobiernos Y Estados Unidos Sigan teniendo Tranquilidad en el Perú Con ese objetivo Se hizo la reforma agraria Pero hay otro objetivo Dime ¿Qué clase social Poderosa Se enriquece De la venta Del azúcar Y del algodón ¿Te acuerdas? ¿Qué clase social? Los oligarcas Ya Entonces Lo que Velasco buscó Es que Las tierras De los oligarcas Se le quite también ¿Para qué? Para debilitarlos A los oligarcas ¿Por qué jóvenes? Porque Estados Unidos Esto también viene de ellos Dice En el Perú Ya no deben haber gente Que se enriquece de tierra No ¿Por qué? Porque esa gente Que se enriquece de tierra Genera descontento De sus trabajadores Ya que esa gente Que se enriquece de tierra Le paga pocos Y si esos oligarcas Siguen existiendo Los campesinos Se van a seguir revelando Entonces mejor Desaparecemos los oligarcas Y así los campesinos Ya no generan más problemas Ese fue el objetivo Desaparecer a los oligarcas Para que estos No puedan generar Descontento A la masa campesina Y las grandes haciendas Fueron controladas Por el gobierno Velasquista Los dueños De los terrenos Comenzaron a ser También afectados Pero ¿Sabes qué pasó Joven? ¿Sabes qué pasó Señorita? Lo que pasó es esto Que el gobierno peruano Se quedaba con las haciendas No te olvides Haciendas son varias tierras Varias chacas Se quedaba con las tierras Pero los dueños ¿Sabes qué hacía El gobierno de Velasco? No les quitaba gratis No, 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 no Si no lo es Indemnizaba ¿Alguien sabe Qué significa Indemnizar? ¿Qué significa Indemnizar? Indemnizar 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 Significa Claro Un pago Previo Por algo Que ha afectado A una persona Eso hizo Velasco Indemnizó A los dueños De las tierras Los indemnizó Y esos dueños De terreno Los oligarcas ¿Sabes qué hicieron? Con ese dinero Que les dieron Por sus tierras Que le entregaron Al Estado Varios oligarcas Vinieron a Lima Y en Lima Invirtieron en empresas Y de ser oligarcas Se convirtieron En empresarios limeños Y acá comenzaron A tener sus negocios Y ellos dijeron Creo que acá En Lima Tenemos más dinero Que en las haciendas De las provincias O sea Al final La oligarquía No perdió Chicos No perdió Sino con el dinero Varios invirtieron A sus empresas Y comenzaron A volverse Más adinerados Eso es lo que va a pasar Con los oligarcas Pero la tierra No se entregó Campesino por campesino No, no, no Si no se entregó En comunidades O sea Varios campesinos Se juntaban En una comunidad Y a nombre De esa comunidad Se daba un terreno O varios terrenos Igual En la sierra También Se reunían A los campesinos Y en nombre De esos campesinos También se les daba Un conjunto de terrenos Eso es Lo que Se generó La reforma A los campesinos Se los juntó En cooperativas Y así Entre varios Se les entregó Varios terrenos Por eso Que esas cooperativas Se comenzaron a llamar Por ejemplo En la costa Están las CAPS Las CAPS Son las cooperativas De campesinos Que van a recibir Tierra De la reforma agraria En el gobierno De Velasco Y en la sierra Están las AIS Que también son cooperativas Es decir Varios campesinos Que van a recibir Su tierra En la zona de la sierra Chicos Pero la reforma agraria No se hizo En todo el Perú No, 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 no No La reforma agraria Se hizo solamente En aquellas zonas Donde el campesino Era más rebelde Más luchador Por ejemplo La costa norte Trujillo Chiclayo Cusco O por ejemplo La zona de De Ayacucho Ahí se dio la reforma agraria No en todo el Perú No se ha hablado Que se haya hecho reforma Por ejemplo En Moquegua En Moquegua No se hizo reforma Por ejemplo También no se En Junín Junín Tampoco se dio reforma Solamente en aquellos departamentos Donde los campesinos Se mostraban rebeldes Ahí se dio la reforma agraria Para calmarlos Y sabes que sucedió El gobierno Velasquista Creó Un banco Para prestar dinero A los campesinos Y así ellos inviertan En su tierra Pero sabes que pasó Con este banco Este banco Más Los gerentes Se agarraron El dinero Y poco prestaron A los campesinos Cayeron en corrupción Y no les importó Lo que pase Con el campesino Por eso Que los campesinos Sin dinero Porque ya el banco agrario A veces no le daba Ellos no saben Qué hacer con la tierra Y qué va a pasar Con los campesinos Sin saber Qué hacer con la tierra Varios Ya no van a seguir cultivando Y van a abandonar Sus terrenos Sin poderle Aprovechar Que era la idea O sea Al final Chicos La reforma agraria No generó Satisfacción En los campesinos Varios campesinos Le faltaba dinero Y no sabían Cómo invertir Por eso Que al final La reforma agraria Fracasaría Y lo peor Que como la agricultura Estaba ahí Como no había Tanta producción agrícola Se paralizó La agricultura El azúcar El arroz Comenzó a escasear Ya que no había Tantos cultivos Como antes Y qué hizo el gobierno De Velasco Chicos Como veió Que no había Tantos productos agrícolas ¿Qué hizo? Comenzó a comprar ¿Y sabes de dónde compró? Compró Productos agrícolas De Estados Unidos Arroz de Estados Unidos Azúcar de Estados Unidos Porque la agricultura Peruana Estaba afectada Ya que la reforma agraria No garantizó Que se desarrolle Por eso fracasó Y en vez de contentar Al campesino ¿Qué pasó con el campesino? Se molestó más Y apoyó A otros grupos Más radicales Por eso que Ante el fracaso De la reforma agraria Aparecieron grupos Más radicales Como por ejemplo Sendero Luminoso No sé chicos No sé señoritas Si has escuchado De Sendero Luminoso Y Sendero Luminoso ¿Dónde apareció? En un lugar Donde fracasó La reforma agraria ¿Qué lugar? Ayacucho Y los campesinos Apoyaron a Sendero Creyendo que Sendero Va a hacer cosas Que Velasco Fracasaría ¿No? Ese sería el caso También De lo que ocurrió Con la reforma Generó crisis En la agricultura Peruana Y además También generó El descontento Del campesino Entonces los campesinos Más apoyarían Al grupo De Sendero Luminoso El MRTA Ya es otro grupo Ese es otro grupo Ya que aparece más En la selva Pero los campesinos Más apoyaron A Sendero Luminoso ¿Sí? Entonces eso es la reforma agraria El reparto de tierras Que se dio a las comunidades Pero por falta de recursos Por corrupción La reforma agraria Fracasó Y al final Los campesinos Estuvieron más descontentos Y eso generó Movimientos radicales Como Sendero Luminoso ¿No? Así estaría La reforma agraria ¿No? Que se quería El objetivo Como te dije Era bueno Pero al final No se lograría eso ¿Qué más? A ver chicos ¿Me entendieron? Hasta ahí La nacionalización Y la reforma agraria ¿Se entendió? Muchachos Escucho Veo sus escritos ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? No hay ninguna pregunta Hasta ahí Ya Ahorita les voy a preguntar Ya Ahorita ya Si me Da tiempo Pregunto por ahí ¿No? Para ver qué tal Se me ha entendido Porque la idea Es que se entiendan Estos temas ¿Ya chicos? Se entienda Y ya pues obviamente Cuando ya hayan preguntas De examen De admisión Obviamente lo pasen Sin ningún problema Ya A ver Continuemos Continuemos ¿No? Velasco Alvarado También comenzó A ponerle énfasis En la educación ¿Qué buscó chicos? Lo que buscó Es que la educación Peruana Forme personas Que contribuyan Al desarrollo También En el capitalismo Y que comiencen A generar Una nueva educación Eso buscó La reforma O la política educativa Instruir A los jóvenes Y niños Del Perú Para que tengan Actividades Que apoyen Al capitalismo Pero también Se renueve La educación Y se cambie De la educación clásica ¿Si? Eso es lo que Busca la política educativa A ver Por acá me hacen la pregunta Dice ¿Qué quiere decir Asignar tierras En cooperativas? Ya Que como dije Cooperativas Es la unión De varios campesinos Es como una comunidad La cooperativa Es como una comunidad Quiere decir Que el gobierno Del Velasco Entrega terrenos A un grupo De campesinos Que están unidos En cooperativas O sea Eso significa Asignar tierras A cooperativas Que las tierras Entregan A un grupo De campesinos Para que entre ellos Trabajen Y entre ellos Ya se repartan Los productos Que de ahí Se obtienen Pero como te dije Al final No resultó Por falta También de apoyo Ya que la corrupción Estuvo presente En ese tiempo Bien A ver Ya Entonces Siguiendo con la política educativa Entonces La educación peruana Comenzó a ser Cambiante Y sabes que chicos Acá apareció Un intelectual Peruano De izquierda Que Velasco Lo tuvo de su lado Para que ese señor Haga los cambios Que busca Velasco No sé si has escuchado Alguna vez De un filósofo Que habla De la teoría De la dominación Que habla De la teoría De la dependencia Y que ese señor Se habla En el curso De filosofía En el Perú ¿Quién habla De la teoría De la dominación? La ena Claro Es Augusto Salazar Te estoy hablando De un peruano Augusto Salazar Bondi ¿Si han escuchado De Augusto Salazar Bondi? Si Augusto Salazar Bondi Muchachos El va a apoyar A la reforma educativa Que pretende Realizar Velasco Y ese Salazar Bondi Va a hacer Todo esto ¿Y qué cambios En la educación Se va a hacer En el gobierno De Velasco Con Salazar Bondi? Como Velasco Quiere Que la educación Sirva también Para conseguir Gente Que trabaje Más adelante Se comenzó A crear Cursos Que Donde se enseñe Carpintería Donde se enseñe Textilería Donde se enseñe Carpintería Se parece un curso Que ustedes Han tenido Seguramente Que se llama EPT EPT Te pregunto En EPT ¿Qué te enseñaban Joven Señorita? ¿Qué te enseñaban En ese curso? EPT Claro Costura Electricidad Carpintería Te has puesto A pensar ¿Por qué te enseñaban En ese curso? Por las puras No te enseñaban Eso tiene un objetivo Los cursos Que te enseñan En el cole No son por las puras Tienen un objetivo Claro Para tener Un conocimiento Técnico Y de eso Vivir Con eso Trabajar ¿Y de dónde Surge esa idea? De Velasco En Velasco Surgió la idea Que a los estudiantes Se les enseñe Carreras técnicas O conocimientos técnicos Carpintería Evanistería Textilería ¿No? Todo eso ¿No? Y eso es lo que se hizo En la reforma educativa Se enseñó Conocimientos técnicos Para que los alumnos Sean utilizados Como manos de obra Se conviertan En trabajadores Con conocimientos Importantes Ya Eso es lo que se planteó Pero aparte Del caso De la De De conocimientos Como eso Con EPT Bueno Aunque antes Se llamaba eso Formación laboral También surgió La idea De que al estudiante No solamente Se le enseñe Conocimientos De mente Sino también Que al estudiante Se le Forme El cuerpo Y sabes Que curso Se enseñó Se creó ahí Para que el estudiante También su cuerpo Lo desarrolle Claro Educación física Si chicos Educación física También Se va Impulsar En este tipo Ya De reforma Claro Ya había eso Pero Velasco Lo vuelve a aplicar Y tú Que has llevado Educación física Por ejemplo Hayas visto Que tus profesores Están Entrenados Carreras Saltos 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 Largos Yo me acuerdo Que cuando Llevaba educación física Lo único Que hacía Es jugar Partido Fútbol Eso es lo único Que hacía En curso de educación física Y yo lo tomaba Como recreo Y decía Recreo Y ponía Jugar en educación física Y mi profe Y mi profe Me acuerdo Que me ponía Nota En función A saber Jugar fútbol Así era Mi curso De educación física Claro Colegio estatal ¿No? Colegio estatal En cambio Bueno En colegios particulares De educación física Es de otro tipo ¿No? Claro Acrobacias Danza Moderna ¿No? Creo que ahí Enseñan Pero como yo estudié En colegio estatal Mi curso de educación física Es saber Jugar fútbol El que no sabía Lo jalaban Ya Entonces chicos Ahí también se introdujo El curso de educación física También Se empezó Ya Los primeros años De educación La educación inicial ¿Te acuerdas cuando Ibas al inicial? Eso también Fue creado En el gobierno de Velasco La educación inicial ¿No? Ahí los niñitos De tres, cuatro O cinco añitos ¿No? Ya comenzarían También A ser instruidos ¿No? Psicomotriz También A identificar Figuras Todo eso también ¿No? Se comenzó A impulsar O sea Acá Velasco Impulsó cambios A nivel educacional También muchachos Se empezó A impulsar En los coles La lengua Quechua Porque Velasco Decía El peruano Debe saber Hablar quechua Esa es nuestra Segunda lengua Velasco decía ¿Cómo la gente Habla más inglés Que quechua? No En el Perú Se debe hablar quechua Y él detestaba El inglés Le decía El peruano No debe hablar inglés Debe hablar más quechua Y eso se empezó A enseñar En los colegios ¿No? En cambio ahora Ya no se enseña eso Siendo joven Se enseña más inglés ¿No? Por ahí Que pasa alguien Si sabe quechua Es porque Lo ha escuchado Por ahí ¿No? Intiquichu Manachu Claro ¿No? Ari Ari Ya Eso es entonces Lo que Velasco Impulsó La idea Del quechua Para enseñar En los colegios También chicos Se empezó A crear instituciones Para las universidades ¿No? Que sean manejadas Desde Lima La CONUC Por ejemplo ¿No? Comisión Nacional De Universidades Peruanas Que también manejaría Las universidades Entonces chicos Todo eso Es lo que Es la reforma educativa Hacer cambios En la educación Primero La educación Inicial Para los niños Ahí formar Ya poco a poco Sus primeros años De educación Luego ya Introducir cursos Que hagan que el estudiante Sepa hacer actividades Como por ejemplo Formación laboral O EPT Que hoy le llaman Donde se enseñaban Ya carpintería Y todo eso Para que el estudiante Sepa Y ya sea usado Como mano de la barata Y también Se empezaron a crear Universidades Y además En los colegios También se planteó Chicos Que se use Un solo tipo De uniforme Claro Como Velasco Es militar Obvio Él quiere que Los colegiales También sean Como militares Que usen Una sola vestimenta Y eso es lo que Se planteó En los colegios En la época De Velasco Uniforme escolar Único Ahora ya no hay eso ¿No? Pero antes Si había joven Antes me acuerdo Que los varones Nos vestíamos Con un pantalón Gris O negro Una camisa blanca Y nuestros zapatos Negros Y las señoritas También ¿No? Con su falda También ¿No? Su falda Que tenía También tirantes Gris O negro Y su camisa Blanca ¿No? Así era El uniforme Escolar En ese tiempo Ah claro También las mujeres Debían usar Su moñito ¿No? Debían que estar Bien presentables Eso es también Lo que Velasco Introdujo Con la educación Con la reforma educativa En cambio Ahora ya no ¿No? Ahora ya Cuando había colegios Van con sus bus O de su cole Ya ha cambiado ¿No? Esa condición Ya no es Obligatorio Usar uniforme ¿No? En cambio En el gobierno Velasco Sí Era obligatorio Usar uniforme Entonces ahí está Entonces Alasar Bondi Generó todos esos cambios A nivel educacional ¿Qué más? En la política Velasquista En la política Velasquista ¿Qué es lo que se hizo? Se estableció también La comunidad Industrial Chicos ¿Qué es la comunidad Industrial? La comunidad Industrial Consiste en Que el trabajador De una empresa Se convierte En socio Con el dueño Y se reparta Las ganancias De esa empresa A ver Para ser más Fácil Te pongo este caso Ya Imagínate Que tú trabajas En una empresa X ¿Ya? Eres administrador De una empresa X Y sabes que El dueño De la empresa Te dice Oye ¿No te gustaría Ser socio De mi empresa? ¿No te gustaría Que te reparta A ti también Las ganancias De mi empresa? Que ya no solamente Seas trabajador Sino que seas Un socio Y te dice Mira Te descuento 200 soles Para que seas Socio Y si yo Tengo ganancias Te reparto También a ti Porque eres socio O sea Eso Es la comunidad Industrial Que los trabajadores De una empresa Se vuelvan socios Del dueño Y que se repartan Las ganancias Entre ellos Como te dije El ejemplo Que tú te vuelvas Socio De tu empresa Donde trabajas Y a ti te den También las ganancias Que genera tu empresa O sea Esa es la comunidad Industrial Repartir Ganancias De la empresa Haciendo que El trabajador Se vuelva socio De ese lugar Y con el empresario Se repartan Las ganancias Entonces Con eso Que buscó Velasco Que los empresarios Hagan sentir A su trabajador Que los toman En cuenta Chicos Y para que Buscaría El empresario Hacer sentir Al trabajador Que lo tome en cuenta Para que Alguna idea Que buscaría Con eso Que buscaría Si yo no Que buscaría Que el trabajador Esté de acuerdo Con el dueño Y que haga Todo lo que El dueño Le ordena Y como se siente Socio Eso lo va a hacer Fácilmente Claro Eso se busca Con la comunidad Industrial Claro Y evitar problemas Evitar Que el trabajador Diga Uy soy explotado No Evitar todo eso Haciéndolo sentir Socio El trabajador Va a estar A gusto Y ya no le va a hacer Problema Al dueño O sea Eso buscó La comunidad Industrial Controlar A los trabajadores Y de esa manera Los más beneficiados Vienen a ser Los empresarios Entonces acá está Facilita la creación De empresas La idea de reparto Claro Todas las ganancias De la empresa Se va a repartir Con los trabajadores La comunidad Industrial Se llama eso Que es comunidad Industrial A ver Repito Comunidad Industrial Es la unión De empresarios Y los trabajadores Como socio De una empresa Y se reparten Las ganancias De ahí El objetivo Es controlar A los trabajadores Para que estos No se rebelen Y Velasco A todos los del pueblo Los tenga en sus manos Y así gobierne Él Como le da la gana Y varias empresas Van a aplicar eso Sima Que era una empresa De barcos Paramonga Que era una empresa De papel Endepalma Que era una empresa De aceite Indumil Que era una empresa De armas y ropa Moraveco Que era una empresa De artefactos O sea Todas estas empresas Se aplicarían eso Que a los trabajadores Los volverían socios De esa empresa Y con eso Se repartirían Las ganancias Ahora También él Como dije acá Acá está Velasco Como dije Él Siguió todo Lo que Estados Unidos Le dijo La Cepal ¿Y qué hizo Velasco Jóvenes? Quiso que el Perú También haga Sus propias Sus propios Productos Velasco Lo que quiso Es que el Perú Cree sus propios Productos Y que ya Se reduzcan En lo posible Los productos Del extranjero Eso es lo que hizo Velasco Promover la Creación De productos En el propio Perú Papel Papel Clavos Herramientas De trabajo Él también Quiso crearlo Acá Y eso De crear Productos En el Perú Aquí mismo Para dejar De importar Productos Extranjeros Eso se llama Easy Repito ¿Qué es Easy? Crear Productos En el Perú Para dejar De importar Productos Extranjeros Es como si Por ejemplo Imagínate Jóven El Perú Hoy Crea No sé Productos Que vienen De afuera Y de esa manera Ya se Defiende El mercado Nacional Ya no se Compra tanto En los extranjeros Es como si Imagínate Jóvenes Que el Perú Solamente Diga Hoy Vamos a Crear En el propio Perú Puro detergente Ya Ningún detergente En el extranjero Va a venir Todo el detergente Que se consume En el Perú Deben ser De empresas Extranjeras Eso es Del Easy Crear Productos En el propio Perú Y dejar De traer Productos Extranjeros Y con eso Quiso también Dar trabajo A más gente Y de esa manera Buscar también Controlarlo Ya Ese es el Easy Crear productos acá Para dejar De comprar Productos Extranjeros Y su lema Era Ni capitalismo Ni comunismo Él planteaba Más un nacionalismo Por eso que decía Que su gobierno Es nacionalista Chicos Acá está Lo que también Se generó Por ejemplo En la selva Se empezó También a extraer Productos Como dije Encima Se empezó A crear Barcos Artesanales También Ahí los trabajadores Se volvieron socios También te dije Que se ensamblaron Autos Porque acá está La marca Toyota Ensamblada En el Perú Ahí está Mira Un auto Toyota Ensamblada En el Perú Mira Estos carritos No sé si has visto Esos carritos Jóvenes Ya no hay Estos carros Tantos Hay Pero Destartalados Viejitos Estos carritos También fueron Ensamblados En el Perú Ahí están Entonces todo esto Es lo que se llama La reforma industrial Entonces ahí también Estaría como El gobierno de Velasco Quiso incentivar Una industria Pero muy dependiente ¿Qué más Se hizo en el gobierno De Velasco Reformas sociales Velasco Por ejemplo Comenzó a crear Un grupo De gente Que hable bien De Velasco Si chicos Como Velasco No tenía Partido político Que lo apoye Creó Una institución Que Captaba gente Para que hable bien De Velasco A cambio De darle Productos Si jóvenes Como hoy Por ejemplo Para que un Candidato Tenga votantes O tenga gente Que está con él ¿Qué hace ese candidato? Le comienza a repartir Cosas a la gente Claro Le da tuppers Por ejemplo Algo así Pasaba con Velasco Velasco Creó un grupo Que se iba A los lugares Más pobres De Lima Para darle ropa Para darle alimento Con tal que esa gente Se ponga de parte De Velasco Y salga a las calles Con sus banderolas Y diga Velasco Es revolucionario Velasco Es lo máximo Claro Y aparezcan bastante Velasco lovers Eso es Lo que Velasco Hizo Con la llamada Institución Conocida como Sinamos Sinamos Significa Sistema Nacional De Movilización Social Que sinamos Es un grupo Que va A los asentamientos Humanos Y le da cosas A la gente Para que se ponga De parte del gobierno De Velasco Y así lo apoyen A Velasco Y digan Velasco es lo máximo Velasco es el mejor Presidente que hemos tenido Eso es lo que va A suceder Y también algo Que Velasco hizo Como es dictador También Él no permitió Chicos Que exista gente Que hable mal de él Y que sabes Que hizo Velasco Controló toda la prensa Los canales De televisión Fueron manejados Por los militares Los periódicos Fueron manejados Por los militares Todo lo que Genera prensa Fue manejado Por los militares Canal 2 Canal 4 Canal 5 Canal 11 Fue manejado Por militares Que pasa Si un noticiero Si un programa Habla mal De Velasco Que pasaría Chicos Si un reportero O un conductor Habla mal De Velasco Raja de Velasco Que crees Que le va a pasar Lo sacan Claro Lo sacan No Entonces eso es lo que va a suceder Lo sacan Ya no lo contratan O que pasa Si un periódico Raja del gobierno De Velasco También Piden que ya no circule Por eso es una dictadura Se controló los medios También se menciona Que Velasco Resaltó Resaltó Las figuras Políticas Y las figuras De la historia Peruana Por ejemplo Resaltó La figura De Tupac Amaru Y como te dije Él decía Nosotros Como peruanos Debemos resaltar Lo nuestro Nada del extranjero Dice que en ese tiempo Chicos Él no quería Que vengan Artistas de Estados Unidos No Decía No Nada de Estados Unidos Nada Puros Puros peruanos Y dice chicos Que como ya Estaba la moda Halloween Y estaba la moda Halloween Y él decía Gente ¿Por qué celebran Halloween? Si Halloween no es del Perú No Debemos Debemos Celebrar Otra fecha Y para hacerle La competencia Halloween ¿Qué día declaró Velasco Alvarado? Ese día Va a resaltar Lo peruano ¿Te acuerdas chicos? ¿Qué día Coincide con Halloween? Claro El día de la música criolla Y Velasco también Eso lo creó Para hacerle la competencia A Halloween Decía Halloween de los gringos De los norteamericanos Nosotros Celebramos la música criolla Y eso es lo que Él revaloró Él revaloró Dice Que al mediodía Los radios Den Vals Den música criolla Y no se dé Inglés No se dé rock Nada de eso Él decía eso Entonces ahí está también Lo que hizo Velasco Controló medios Y resaltó más La cultura peruana Eso es entonces Lo que Velasco hizo En el plano exterior Se estableció la idea Velasco decía Que el Perú No debe estar Ni con Estados Unidos Ni con la URSS Bueno eso es De la boca para afuera Y por eso se unió A un grupo Que en la guerra fría No estaba aquí Ni con Estados Unidos Ni con la URSS ¿Te acuerdas cómo se llamaba Ese grupo Que ni con Estados Unidos Ni con la URSS ¿Te acuerdas cómo se llamaba Ese grupo? Los no alineados Ahí está Los no alineados Él dijo que Perú No debe estar Ni favoreciendo A Estados Unidos También para defender A los países americanos Firmó los acuerdos De Cartagena Donde Perú Ecuador Colombia Y Bolivia Se van a ayudar Y van a evitar Vincularse al capitalismo Eso también hizo En el plano exterior Se juntó con Colombia Ecuador Y Bolivia Para poder Ayudarse En Tecino Y se formen Los acuerdos De Cartagena También chicos Él comenzó A comprar armamento ¿Sabes a quién? Le compró armamentos Armamentos a la URSS ¿Y sabes para qué Le compró armamentos A la URSS? Le compró armamentos A la URSS Porque Velasco Anunciaba Que el Perú Va a luchar Para recuperar El Huáscar ¿Sí chicos? Él Juraba y rejuraba Que va a recuperar El Huáscar Y por eso Se arme Y en ese tiempo Chile Estaba mal Muchachos Mal Mal Estaba Chile Y él decía Hay que aprovechar ¿Qué pasaba en Chile? Ah ya En Chile Había un presidente Que lo sacaron Por golpe de estado ¿Qué presidente Lo sacaron Por golpe de estado En Chile? Un tal Salvador Allende ¿Y quién lo sacó Del poder A Salvador Allende? Un militar ¿Qué militar? A gusto Y Chile Recién se estaba Recuperando Y Velasco Decía Hay que aprovechar Eso Ellos están débiles Por eso Vamos a comprar Armas Pero ¿Sabes qué pasó Chicos? Dicen por ahí Que Velasco Sufrió un atentado Algunos dicen Que alguien De la CIA Lo comenzó A perseguir Y le hirió En la pierna Y Velasco Se enfermó Y como se enfermó Esa idea De hacerle la guerra En Chile Se quedó Simplemente En idea Ya no se pudo Concretar Y se quedó Ahí Más bien Los militares Otros militares Dijeron Velasco Está enfermo Velasco No debe Seguir gobernando Y apareció Un tal Francisco Morales Bermúdez Y Francisco Morales Bermúdez ¿Qué hizo? Desde Tacna Se organizó Con su gente Y pidió Que Velasco Ya no sea presidente Y le dio golpe De estado Y por eso Eso se llama El Tacnazo Que es el golpe De estado Que Francisco Morales Bermúdez Le dio A Velasco Alvarado Y lo sacó Del gobierno Diciendo Que no está bien Y que no debe Seguir gobernando Y así acabó El gobierno De Velasco Los mismos militares Que lo apoyaron En un momento Lo sacaron Miren chicos A ver Si reconocen A ver ¿Quién es él? ¿Alguien lo reconoce a él? ¿Quién es ese señor Que está ahí Joven? Ahí estaba Fidel Castro Está Fidel Castro Y él como que estaría Como que la gente decía Este Velasco ¿Qué es? Un día está con la URSS Otro día está con Estados Unidos Otro día se toma foto Con Fidel Castro Algunos decían Que Velasco Como que no se le comprendía Realmente Que quería ¿No? Era nacionalista Algunos decían Era comunista Pero lo que más se dice Es que él más Estaría Vinculado A lo que Estados Unidos Ordenado O sea Si hay que ser más sincero Todo lo que hizo Era para detener A la gente Que estaba Contra Estados Unidos Y así Estados Unidos Sin influencia Siga Pero al final Como dije Terminaría ya Sacado del gobierno Bien Mira Ahí está Mira las armas Chicos Miren Miren jóvenes Esto compramos Mira Aviones Tanques Misiles En ese tiempo Chicos También hubo Un terremoto Un fuerte Terremoto El terremoto Estuvo En Yungay ¿No? Ahí también Estuvo en un terremoto Él también pidió ayuda Eso también es lo que va a ocurrir ¿No? Y el Perú Dice que Clasificó al mundial ¿No? México 70 Se jugó Y Velasco También dijo a los jugadores Pues que Deben ¿No? Hacer un minuto de silencio En honor a lo que pasó en Yungay Chicos Les han contado Qué pasó en Yungay En Yungay Les contaron Que dice que En Guaraz Cerca Dice que hubo un nevado Y dice que ese nevado Pues llovió Y se cayó Un aluvión Y tapó a todo ese pueblo ¿No? Varios murieron ahí ¿No? Entonces Velasco También tuvo que Reconstruirse Tuvo que reconstruir Yungay ¿No? Eso es todo lo que va a suceder También en el gobierno Velasquista Bien Y también se dice Dicen por ahí Que Velasco Alvarado Estuvo Acusado De un espionaje Dice que El gobierno de Velasco Uno de los que apoyaron A Velasco Le dio información A Chile Que Perú Se está preparando Para hacerle la guerra Y recuperar A Arica Recuperar el Huáscar Y hablan de un tal Julio Vargas Jóvenes O sea Este señor Dice que le dio Información Al gobierno de Chile Para que se entere Que Perú Quiere hacerle la guerra Y este señor Lo ejecutaron Dice Dice que también aquí Estuvo involucrado Un señor Llamado Vladimiro Montesinos Eso también es lo que va a suceder Acá chicos Estados Unidos Y dice Que en el Perú Se dio información A Chile De la guerra Que Perú Le pensaba hacer Y también Estados Unidos Viendo que Perú Está haciendo cambios Quiere que estos cambios No le afecten Y lo amenaza Velasco Diciendo Si Velasco Le afecta a Estados Unidos Le quita empresas Que los Estados Unidos Necesita Estados Unidos Que va a hacer con el Perú Le va a aplicar La enmienda Hickenlooper ¿Y qué es la enmienda Hickenlooper? La enmienda Hickenlooper Es que Estados Unidos Le deje de prestar dinero Al Perú Y además Todo barco Que pase por Estados Unidos Estados Unidos Lo va a embargar Lo va a controlar Eso es lo que va a pasar La enmienda Hickenlooper Es una amenaza Que Estados Unidos Le hace al Perú De quitarle barcos Y además Quitarle apoyo económico Bien Los problemas seguían Las protestas Todo eso Seguían Luchas La gente se quejaba Que las reformas No había Y para colmo de males ¿Sabes qué pasó chicos? Hubo una huelga Policial ¿Sabías que en Velasco Hubo huelga De policías He escuchado por ahí No sé si será cierto Que el 4 y 5 De este mes Dice que va a haber Una huelga policial No sé si han escuchado En Velasco Sí hubo una huelga Policial chicos Hubo una huelga ¿Y sabes qué sucedió En esa huelga? Como no había policía Saquearon el centro de Lima La gente fue A llevarse Lo que había por ahí En el mercado central Y todo eso Y dice también Que fue atroz Esa huelga militar Con todo eso Velasco Ya no Ni qué hacer No sabe qué hacer Lo van a sacar del gobierno ¿Y quién lo va a sacar Del gobierno? Francisco Morales Bermúdez ¿No? Él Ahora Morales Bermúdez Gobierno del 75 Al 80 ¿Qué pasa con Morales? Su fase se llama Reformista Acuérdate cuando Él gobernó Pinochet lo sacó Al señor Salvador Allende Y acuérdate chicos Que la entrada De Morales Al gobierno peruano Lo hizo desde Tacna Por eso se llama Tacnazo Acá dice Tacnazo La acción Donde Morales Le da golpe de estado A Velasco Alvarado ¿Y por qué se dio? Temor de represalia De Estados Unidos Y Chile Porque se dice que Perú Le quiere hacer la guerra a Chile Y Estados Unidos Como que amenaza ¿No? Y este señor Morales dice No Estados Unidos No nos debe sancionar Evitar el mercado Nacionalismo Porque Velasco Ya estaba haciendo Que varios peruanos Quieran rechazar Totalmente a Estados Unidos Cosa que Obviamente no se quería También se quería Que Estados Unidos Presione Estados Unidos Siga sobre el Perú Y ya Morales Llega con ese objetivo ¿No? Favorecer a Estados Unidos Ahí está General Morales Morales Bermúdez Sostuvo ayer diálogo Radial con Pinochet Mira acá se vio Como Morales Ya cambia todo Lo que Velasco Había dejado ¿No? Y comienza ya a hablar Más con Pinochet Y aceptar su gobierno A ver ¿Qué pasó en el gobierno De Morales Bermúdez? Morales Bermúdez Ya más favorece Estados Unidos Y qué hace favoreciendo Estados Unidos Chicos ¿Qué hace? Él por ejemplo Pide préstamos A Estados Unidos Y Estados Unidos Le dice ya Mira Vela Morales Si quieres que te preste dinero Tienes que hacer Todo lo que yo te diga Primero Morales Ya no tienes que Gastar en el pueblo Ya no gastas en el pueblo Ya no hagas como Velasco Ya no gastas ¿Y qué hizo Morales? Ya no apoyó al pueblo Y los productos Que antes estaban Su precio barato Como el gobierno peruano No lo apoyó ¿Qué pasó con esos precios? Se elevaron ¿Por qué? Porque los precios Se mantienen barato Si el gobierno De un país Apoya Con los llamados Subsidios Pero como no habían Subsidios Los productos Se dispararon Ahora ¿Cómo se llama El aumento De precios De los productos Paquetazos Los paquetazos Económicos Van a comenzar Estar Fuertes ¿Y eso qué va a generar En la gente Muchachos? Que la gente Haga paros Rechazando la subida De precios Por ejemplo Acá hay una foto Donde la gente Está revelándose Acá dice Los subsidios Serán disminuidos Parcialmente La inflación aumentó Eso hizo Morales Redujo los subsidios Y eso generó La elevación de precios Los llamados Paquetazos También También creó Nepotismo Es decir Darle cargo A la gente Que está Con Morales Solamente Gente Conocida Nada De beneficiar A otros Morales Entonces Comenzó a favorecer A la gente Que lo apoya También apoyó A la iglesia Católica Para que también El gobierno Militar Este con ellos Y también Para evitar Que haya Disturbios Se planteó El famoso Toque de queda Muchachos ¿Qué es el toque de queda? ¿Qué es el toque de queda? Hoy lo vemos ¿No? No salirse ¿No? Ahora ¿Hoy por qué se hace Toque de queda? Dice Para evitar La aglomeración De personas ¿No? Evitar que se difunda El virus ¿No? Pero en el gobierno De morales No se hace Toque de queda Para eso Para cuidar la salud No Si no Se hace Para que la gente No se junte Porque dice Que a las madrugadas La gente se juntaba Para hacer huelgas Por las mañanas O sea Con ese objetivo Se hizo el toque de queda Que la gente No se junte Y no haga protestas Al día siguiente ¿Y en qué horario Era el toque de queda acá? 10 de la noche Hasta las 6 de la mañana Ahí era el toque de queda Las fuerzas militares Salían Para controlar A la gente Para que no se reúnan Y no protesten Contra el gobierno De morales Bermúdez ¿Si? Eso es lo que va a suceder En esta parte Entonces También acá Velasco Alvarado Morales Bermúdez Sobre todo También siguió A lo que Estados Unidos Ordenó Y se ejecutó El plan Cóndor Chicos ¿Qué era el plan Cóndor? El plan Cóndor Era que el Perú Eliminaría Todo comunista Que se encuentre Dentro del territorio peruano Ese es el plan Cóndor Que Estados Unidos Ordena que todos los países Que dominan Eliminen comunistas Y también pasa esto Si hay comunistas De otro país Que vienen huyendo Al Perú ¿Qué haga el gobierno De Morales? Los capture Y los mande A los países De donde han venido Ese es el plan Cóndor Eliminar comunistas Y votar a los comunistas Que vienen de otro país Y ahí chicos ¿Sabes qué pasó? En ese tiempo Cuando gobernaba Morales Vinieron comunistas De Argentina ¿Y sabes qué hizo Morales Bermúdez? Le llamó al presidente De Argentina Que era un tal Rafael Videla Ese era peor Que Morales Era bien dictador Videla Le dijo Videla Acá te he capturado Comunistas argentinos Te los devuelvo Y Videla dijo Si Mándamelo Mándame a esos comunistas Los estoy buscando Y que hizo Morales Los capturó Y los devolvió a Argentina Luego ¿Qué pasó en Argentina Con esos comunistas? Desaparecieron Hasta ahora no se sabe Qué pasó con ellos Lo que más se sabe Obviamente Lo lógico Es que Videla Los mandó a matar ¿Si? Ese es el plan Cóndor chicos Matar comunistas Y Sacar comunistas De otros países Y llevarlos Capturados A sus países de orígenes Para que sus presidentes Ya Hagan lo que ellos No quieren Entonces varios países Se establecieron con el plan Cóndor En Perú Argentina Chile Todos ellos Acabaron con los comunistas También se empezó a desarrollar Ahí está El plan Cóndor Guiados por la doctrina Ahí está No se respetaron Los derechos humanos Varios peruanos Fueron también eliminados Algunos fueron llevados También a otros lugares Y ese es el plan Cóndor Favorecer a los capitalistas Y acabar con los comunistas Ahí está el plan Cóndor También en ese tiempo ¿Qué va a suceder? Como dije Protestas Masivas Los tanques salían A las calles Y acá chicos ¿Sabes qué se utilizó También para Controlar a la gente? ¿Sabes qué se utilizó? El fútbol ¿Sabías tú que en el 1978 El Perú Estuvo ya en un mundial Y Morales Bermúdez Para que la gente diga Que él es bien peruano ¿Sabes qué hacía Morales? Cada vez que la selección Peruana jugaba En el estadio nacional Morales Bermúdez Se colocaba alrededor Del equipo peruano Y se colocaba A cantar el himno nacional Sí Es como si el presidente Zagast Imagínate Se pone al lado De la selección Al costadito de los jugadores Y se ponga a cantar El himno a su costado Eso es lo que hacía Morales ¿Pero eso para qué lo hacía? Para distraer a la gente Para que no se dé cuenta De todo lo malo Que está haciendo Morales ¿No? Y ahí el Perú Dicen también Por ahí hay un comentario Que Morales Bermúdez Ayudó a la Argentina Para que Perú Se deje ganar A propósito Para que los argentinos Salgan de sus problemas Que tenían Sí chicos Algunos dicen Que el Perú Le ayudó a Argentina Para que Argentina Siga avanzando Y gane su mundial Que organizó en su país Dice que después Pues Argentina Trajo al Perú Un avión Llenito De productos De alimentos Y dice que Eso fue el agradecimiento De los argentinos Al Perú Por dejarse ganar Entonces todos estos problemas Surgían también en Morales ¿No? Entonces Morales Ya no soporta tantos problemas ¿Y qué hace? Llama a una asamblea constituyente ¿Y qué es la asamblea constituyente chicos? Es una reunión de partido Para hacer una nueva constitución ¿Sí? Hacer una nueva constitución Y sabes que Partidos como el APRA De Izquierda Unida El PPC La democracia cristiana Fueron juntados Esa es la asamblea constituyente Repito Reunión de partidos Para hacer una nueva constitución ¿Y quién lo dirigió? Lo dirigió El líder máximo del APRA Que ya está viejito Víctor Raúl Aya de la Torre Él lo dirigió Dice chicos Que un partido no quiso estar Porque tuvo problemas El partido de Acción Popular El único partido Que no aceptó Porque su líder Belaunde No está en el Perú Por eso que La asamblea Entonces Víctor Raúl Sí estuvo como presidente Y se creó la constitución del 79 Ya con esto acabo ¿Qué se planteó en la constitución del 79? Voto los analfabetos Todos los peruanos ya van a votar Ya se va a tomar en cuenta Se da a la ciudadanía A partir de los 18 años Antes ser ciudadano Era a los 21 años Pero ahora 18 años También se planteó La vuelta electoral La segunda vuelta electoral Si es que hay Chicos Si es que hay empate O nada Bien Segunda vuelta electoral Se abolió la pena de muerte ¿Tú sabías chicos Que antes Por traición a la patria O violaciones Había pena de muerte? Pero con esta Constitución Se anuló la pena de muerte Ya no hay pena de muerte Ningún delito Y también se planteó El estado de emergencia Y estado de sitio Cuando hay problemas de salud O problemas de guerra O sea desde acá Ya viene La idea del estado de emergencia Si o no chicos Que ahorita hay estado de emergencia ¿Hasta cuándo se ha alargado El estado de emergencia? Si has visto las noticias Hasta Claro El 2021 ¿No? Marzo Marzo ¿No? Claro Entonces ¿Desde dónde viene la idea De hacer estado de emergencia? Desde la constitución De 1979 Ahí me pregunta Derecho a insurgencia ¿Qué significa eso? Derecho a insurgencia Significa Revelarse Con aquellos gobiernos Que no son aceptados Por los pobladores Ese es el derecho De insurgencia Revelarse Contra los Gobernantes Digámoslo así Que toman el poder Por su cuenta Y que no respetan La constitución Ese es el derecho De insurgencia Claro Protestar Y todo eso Por eso que cuando Alguien te hable Que tú no tienes Derecho a protestar Es mal ¿Por qué? Porque la constitución Habla del derecho A protestar Es un derecho A protestar Eso es con aquellos gobiernos Que la población Siente que no los representan ¿Ya? Eso sería entonces acá Economía social De mercado Significa Que el Perú Estaría también El gobierno Decidiendo Cómo actuar En su economía ¿No? Entonces Esto Se planteó La constitución Del 79 Y eso fue algo Importante Y con eso También Se deja de lado Ya los gobiernos Militares Bien Recordando Ya luego Entra por si acaso Belagunde Terry Luego ya De Morales Entra Belagunde Mira Hemos hecho El Ochenio Decíamos que Es una dictadura Favorece a los Agroexportadores La oligarquía Sea la guerra De Corea No te olvides Que ahí Cobre Se vende bastante Él anula Los derechos Persiguiendo Los apristas ¿No? Hace la ley De seguridad Interior Y las fuerzas Armadas Decíamos Que se hace El gobierno De Velasco Reformista Y el gobierno De Morales Contrarreformista ¿No? Y Morales Convoca A la asamblea Constituyente Y con eso Acaba ya pues El gobierno Militar Bien chicos Eso es entonces Bueno Esto ya es una actividad Que ya pasó Y ahí estaríamos ya Terminando esta parte Para Entrar a la parte De las preguntas Algo rápido Nada más Con las preguntas A ver Las preguntas Cuatro minutos No más Ya Chicos Con las preguntas Ya Para terminar Ya A ver Dice acá A Odrio Uno Dadito Listo Más de 800 millones De dólares Fueron invertidos En corporaciones Norteamericanas Durante el ochino Los cuales Se concentraron En la producción Del cobre Y el hierro Ya el cobre Es la economía Salida Y el hierro También complementa ¿No? Se favoreció La llegada De inversiones Extranjeras Entre la ley De minería Gas Y petróleo Las empresas Que más se expandieron Fueron la Marcona Y la Sauler ¿No? Que vinieron El gobierno De Odrio Dos Dadito Tres El golpe de estado De Odrio Dado el 27 Octubre Del 48 Fue llamado El Arequipazo ¿No? La evolución Restauradora de Arequipa Que ahí también Tiene su característica ¿No? Arequipazo El pestado de Odrio Contra el gobierno De Bustamante Se le conoce Como el Arequipazo ¿No? Porque ahí se estalló La lucha Ahí también Se ve ¿No? La presencia De este señor Odrio Tres barcos Cuatro El gobierno Entonces De 50 a 56 Donde el general Odrio Juró como presidente Constitucional El 28 de julio De 1950 Ante un parlamento Igualmente elegido Por voto popular Mantuvo vigente En lo político La ley de seguridad Interior La cual tuvo como objetivo Neutralizar a la oposición Ahí está Como los militares Neutralizaron a la oposición Cuatro Entonces La C de casa La C dice entonces Frenar el desarrollo Claro La reforma agraria Se hizo con ese objetivo Rechazar a los movimientos Campesinos ¿No? Dando tierras Pero los oligarcas Pues también Fueron afectados Pero se les indemnizó Cinco Dado Seis El documento En el que se plamó La visión del país Que puso en marcha El presidente golpista Velasco Fue conocido como El plan Inca ¿No? El plan Explicaba varias medidas Entre ellos La reforma agraria Entre ellos También el controlado De recursos Hasta las seis Entonces La de De dado Aquí está La reforma agraria Que Velasco Lo hizo Como una trascendencia Impacto Pero como te dije Favoreció más A los sectores oligarcas Porque se le pagó ¿No? En cambio Los sectores campesinos No tuvieron el mismo resultado Ya que la tierra No garantizó Que salgan de la pobreza ¿No? No se le ayuda Al final Siete entonces La B de barco La ley de reforma agraria Ocho La política económica De expropiaciones Y nacionalizaciones La primera fase Dirigida por Velasco Tenía como objetivo Claro El hecho de controlar Empresas Era también Para que los recursos Que tienen esas empresas El gobierno Lo tenga El petróleo El cobre Todo eso Controlar divisas Esa es la idea De controlar empresas Por parte del gobierno Tener ganancias De esas empresas Que van a empezar A ser controladas Por el estado peruano Nueve La política de nacionalización Fue característica Del plan inca Que lideraron los militares En 1978 La empresa norteamericana IPC Se convirtió En la Petro Perú ¿No? Ahí está el símbolo Por así no fue una característica Del gobierno militar La IPC La Sierra de Pasco Todas estas Cayeron en manos Del estado peruano Nueve La B de barco La diez Las tierras expropiadas A los latifundistas De la costa Y la sierra Por el gobierno De general Velasco Fueron transferidas A las cooperativas Llamadas CAPS Y las sociedades Llamadas AIS Para tener el control De los recursos Acuérdate que estos son Comunidades Varios campesinos Que se les va a dar tierra Entonces la B Al final fracasó Once La inflación Claro La inflación se dio Porque Velasco O Morales No siguió Con las políticas De subsidios Y los productos Subieron su precio Y eso generó Una inflación fuerte Ahí está Tapas reformistas Cuatro reformistas Se liberaron los precios Importaciones Y se puso fin A la reforma agraria Once La C de casa Y la dos La grave crisis Económica Del 73 Agudizó los problemas De la primera fase Del general Velasco En 1975 General Morales Tomaría el poder Mediante el TACNAZO Diciendo que ya Velasco Ha fracasado Se dio golpe Estado desde TACNA Se llamó La idea Que renuncie Velasco al barato Aparte Como estaba enfermo Se le pidió Que sea reemplazado Dos entonces La D de dado Ahí está La D entonces De dado El TACNAZO A ver ahora Las domiciliarias Algo rápido Nomás Domiciliarias La 1 La D de dado La frase De Odría Hechos y no palabras Uno dado Dos La C de casa O C La C de casa O C la C de casa Que más A ver Tres Tres Acá está Ni capitalismo Ni comunismo Tres barco Cinco La A La política De la Cepal Acuérdate que eso sigue Al plan Inca Cuatro la A Cuatro la A De avión Cinco La inclusión dentro De los no alineados Claro El Perú Con Velasco Decía Apoyar también A los que están En contra De la guerra fría Cinco La B De barco Seis Salazar Bondi Estuvo ahí Apoyando la reforma educativa Con los cambios Uniforme Los cursos Para poder aprender algo Seis Utilizada como mano de obra Seis dado Siete Morales Bermúdez Está Morales Bermúdez Siete La D de dado Y ocho Y última El establecimiento En una segunda vuelta Electoral Bien chicos Entonces hemos llegado Al fin Ya hemos llegado Ya al fin De la clase Y ahí nos vamos A ir quedando Ya nos ir quedando A ver por ahí Algunos dicen A ver Preguntas ¿Cuál dicen? A ver A ver que dicen La cuatro La seis La uno Ahí está La uno Ahí está la uno La cuatro Y la seis Listo Bien muchachos Entonces ya Nos quedaríamos En esa parte La cinco Ahí está la cinco Y la dos ¿No? Me dicen la dos Ahí está la dos Está la dos Ya Bien Ahí nos vamos Vamos a ir quedando Vamos a ir quedando ¿Domiciliarias cuál? ¿Cuál de las domiciliarias? ¿Qué número Le hay de las domiciliarias? La uno de las domiciliarias? El uno de las domiciliarias A ver Y ahí está la uno Listo Ya no, ¿no? Ya chicos Entonces ahora sí Ya Estamos viendo Cuatro Está la cuatro Está la cuatro Y la seis El uno de las domiciliarias El uno de las domiciliarias El uno de las domiciliarias Gracias.